Un décima partida del match por el campeonato del mundo entre Magnus Carlsen y Fabiano Caruana y aquí estamos Ruslan Pono Mario Fillo para contaroslo. ¿Qué tal Ruslan? ¿Cómo va todo? Buenos días Luis, buenos días a todos. Bueno, no sé, el match sigue, sigue, pero todavía no está claro quién va a ganar y queda poco. Parece que estos, antes 10 partidas fue como calentamiento y ahora parece como jugadores están en una fase de Copas del Mundo, de knockouts, donde juegas solo dos partidas, una con blancas, otra con negras y luego si empate llegas a tiebreak, ¿no? Sí, algo así, algo así. Por cierto, que quiero avisar que estoy aquí yo haciendo un experimento. Hoy no tengo los auriculares, los tengo aquí preparados para ponérmelos. Si me decís en cualquier momento que el sonido no va bien, por favor confirmadme en el chat de Twitch, en cuanto podáis. Algunos de los amigos que ya vais a ir llegando a ver este directo, por favor confirmadme que el sonido es correcto. Y lo que no sé si va a ser tan correcto es que hagan tablas en todas las partidas Magnus Carlsen y Fabiano Caruana. Bueno, teóricamente puede pasar esto que el último que nace tablas con negras en la partida de Armageddon va a ser ganador. Esto va a una nueva historia. Pero yo estaba leyendo precisamente el otro día y lo decía alguien y me parece que era bastante razonable, que no entendía cómo un campeonato del mundo de ajedrez clásico, de partidas lentas, puede acabar decidiéndose en partidas rápidas. Y lleva toda la razón. Lleva toda la razón. Bueno, pero esto también pasa en otros deportes, no sé, que en hockey hay hacen como bullets, ¿no? Bueno, ahí me has pillado, yo lo del hockey no tengo idea. En tenis también juegan tie-break, ¿no? Bueno. Y empate. Hay que, no sé, mantener... Hay que... Yo creo que antiguas, no sé, tradiciones en caso de empate que el campeón mantiene su equipo tampoco es bueno, ¿no? Y jugar algún match sin límite, en final, no sé, esto va a producir quien tiene más energía, quien está más cansado, no es quien mejor. No sé, si en lugar de 12 partidas, por ejemplo, juegan 16 partidas y alguien gana el final por el cansancio. Si es mejor o cómo. Bueno, no lo sé si es mejor, pero, insisto, parece un poquito raro que se acabe decidiendo con las partidas rápidas. A lo mejor se podría poner que, bueno, que el primero, que a partir de la ronda 10, si está en el empate, el primero que gane una partida, pues, es campeón del mundo, algo así. Pero, claro, es cierto que con todo eso, pues, podrían estar jugando hasta el año que viene, pero resultaría un poco extraño. O sea, como sea, vamos a ver por aquí qué estáis diciendo. Esperemos que haya sorpresas en el marcador, dice Quincho. Me inclino por Raiver. Bueno, vamos a ver. Vamos, Magnus anima por aquí, Gabriel. Vamos a ver quiénes son los que llevan razón hoy. Si el Team Caruana, si el Team Carlsen. Con respecto, con respecto, Ruslan, a la apertura, ¿qué esperamos hoy? Bueno, comentamos un poco antes de empezar, que teníamos dos ingleses, ya dos jambitos de dama, ¿no? Y solo uno Petrov. Entonces, por la estatística, igual que para empatar, segundo Petrov. Yo tengo curiosidad por ver si realmente en algún momento va a sorprender más Magnus que Fabiano. Yo creo que Fabiano está sorprendiendo mucho más en este match. Y tengo gana también de ver a Magnus sorprendiendo, dejando ahí helado a Fabiano. O sea, ¿no es cierto que la línea que jugó en la inglesa con ese alfil G5, que luego regresaba a C1 para venir a B2, bueno, por lo menos era original, era interesante. No parece que sea, desde luego, la refutación del planteamiento negro. Pero bueno, tiene cierto interés. Me parece que está aportando más a la teoría, quizás, Fabiano, sin que haya tampoco aportes alucinantes. Pero bueno, parece que, de todas maneras, Magnus nunca ha sido muy de hacer grandes aportes a la teoría de apertura. ¿No te parece, Roulan? Bueno, las ajedrez modernas, no solo Magnus, pero también como miras cómo está jugando Fabiano en aperturas. Hay como cada nueva partida intenta jugar algo diferente para hacer una sorpresa. En ajedrez moderno, repetir la misma variante, la misma línea, en el final acabas jugar contra preparación. Y tampoco un día también comenté Paco Vallejo, que como analizas es más fácil encontrar igualdad con negras que una ventaja. Con blancas también, como los motores, con todos estos análisis profundos, cualquier línea puede encontrar jugadas que mantienes igualdad. Pues te voy a hacer una pregunta comprometedora. ¿Tú vas a variar mucho tu repertorio en Ucrania, en el campeonato de Ucrania? Bueno, en el campeonato de Ucrania voy a tener solo nueve partidas. Entonces, no sé, depende de cinco con blancas, cuatro con negras, o contrario, contra con blancas, cinco con negras. Entonces, tampoco necesito tener muchas ideas. Si juegas cinco con blancas, entonces cinco ideas con blancas es diferente. En este match, el problema, no sé, como solo doce partidas, necesito encontrar seis ideas, pero contra el mismo rival que juega, que puede jugar el mismo variante cada día. Como Magnus, siempre con negras está jugando Siciliano, por ejemplo. Bueno, pues veremos qué ocurre. En un torneo, no sé, necesitas jugar que preparar. Es un poco diferente. Yo tenía mi experiencia en jugar contra Víctor Krasnoy, contra Iván Chou, contra Sergéi Rubleski, pero no tan largos. Claro. Matches, el máximo como fue. Ocho, ocho partidas. Y no sé, doce partidas para alguien corto, pero sí más largo. Entonces, si dices seis partidas, decimos preparar el final. Ocho ideas. Luego está bien. Pues, por aquí ya dice Hipster, el vegano, nos lo está diciendo. Dice, ninguno ganará hasta que usen el Gambito Luisón. Cierto, totalmente cierto. No sé si van a ganar o no. No sé si van a ser nuevas tablas, pero lo vamos a ver aquí en directo. Y, por cierto, durante este directo, como ya sabéis, iremos conectando con Twitter para ver vuestros memes, vuestras capturas de pantalla. Hashtag ChessTV. Vuestra idea simpática, la compartid, la compartid junto con la URL de esta emisión, twitch.tv.chesscom.es Y ya sabéis que vamos a estar, durante toda la emisión de hoy, regalando suscripciones diamante. Que la suscripción diamante de Ruslan está siendo usada especialmente para los drills, pero también desde hace muy poquito para la nueva aplicación absolutamente revolucionaria y adictiva que hemos lanzado en Chess.com con la serie de problemas. Os vais al menú a jugar series de problemas y durante cinco minutos tenéis que estar resolviendo todos los problemas tácticos que seáis capaces. Van subiendo poco a poco de nivel. Se permiten dos fallos. Al tercer fallo acaba. Y, bueno, además vemos que muchos de nuestros streamers están haciendo en directo esa serie de problemas. Es muy divertido, ¿no, Ruslan? Sí. Eso a mí me llamaba también. Es como puzzle rush. Es como candy crush para los ajedrecistas. Yo al final, no sé, de momento probaba como seis, siete veces y mi récord todavía es solo 44. Va, yo lo dije. Pero el récord actual es como 52. De momento hay que, no sé, entrenarse. Yo no sé ahora mismo en cuánto tengo mi récord, si te digo la verdad. Pero, a ver, lo voy a poner aquí a ver cuál es mi récord de la serie de problemas. 37, 37 es mi récord. O sea, que nada especial. Oye, como siempre falta un minuto y todavía no veo la partida, pero sí sabemos que comenzará pronto. Bueno, ha apostado por una Petrov Ruslan. Yo voy a apostar por... La verdad es que no lo había pensado, pero voy a apostar por alguna otra línea, por alguna línea nueva en el gambito de dama. Venga, voy a... Con alfil F4... Puedes apostar para algo que todavía no estuvo jugando. Otra nueva apertura, si quieres. Sí, pero no, no, no. Yo creo que puede ser otro gambito de dama, pero sin alfil F4. Sin alfil F4. Sí, sí. Alfil G5. Sí, o alguna variante del cambio, o algún alfil G5, o qué sé, o incluso alguna catalana, fíjate. Podría ser. Bueno, catalana... Fabiano tiene mucha experiencia con Blanca. Cierto, cierto, cierto. Pero bueno, también es preparable, ¿no? También puede el equipo haber buscado por ahí las cosquillas en alguna de las líneas, ¿no? No sé. También hay que pensar si vienes a tiebreak, igual que... ¿Prefieres mantener algunas aperturas como Trampovsky, como el sistema Londres? Ah, y no hemos dicho nada del sistema Londres. Esa es otra, que siempre apuesto por el sistema Londres y hoy no he apostado por el sistema Londres. Bueno, seguro que hoy le hacen hoy que no he apostado por él. Bueno, vamos a ver si empiezan. Esto está a punto. Esto está a punto de empezar. Queda nada. Según mi reloj, van a empezar ya. O sea, que apunto, 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 apunto. De hecho, según veo... No, todavía no está contando. Sí, creo que ya va a comenzar la partida. Carlsen ha jugado E4. Lo vamos a ver enseguida en nuestro tablero. E4. Lo vamos a ver en nuestro tablero. Ah, vale. Entonces, mira, ves, un poco de todo, ¿eh? Dos, 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 ¿eh? Como el fútbol, el sistema. Como está jugando. Bueno, no lo veo todavía aquí, así que no lo veo. Ahora parece que va a acabar Petrov, ¿no? Bueno, ya viendo lo que están jugando, parece que sí, que va a ser otra Petrov. Pero bueno, estadísticamente, al final las estadísticas, oye, al final las estadísticas funcionan. Bueno, aquí tenemos ya, aquí tenemos ya nuestro tablero. A ver, que le vamos a quitar aquí el... Que ha saltado ahí el termómetro. Este es el que tú querías evitar para nuestras futuras partidas que practicamos para no tener más Petrov. Sí, pero fíjate que ya el caballo a D3 del otro día... Ese sí estaba claro que era para una sola partida, ¿no? Bueno, el caballo a D3 es bastante línea principal, ¿verdad? Yo estoy curioso cómo va a jugar al principio. Fabiano, aquí... Esto yo pensaba que podría tener preparación para primeras partidas. Esta variante tenía en San Luis, que jugaron justo antes de match, ¿no? La última partida. Carlsen contra Corán con esta variante. Déjame ver cómo fue la partida. Yo voy a ir aquí también buscando en la base de datos a ver qué novedad, a ver qué idea nueva se plantea en el día de hoy. Normalmente Fabiano es de enrocar largo, ¿no? En estas posiciones, ¿o no? No sé, última vez se enrocaraba corto. Qué valiente, ¿no? Yo, la verdad, jugaba esta línea de Petrov contra Fabiano con negras, ¿eh? Y luego él empezó a jugar con blancas. No, no, perdón. Él jugaba contra mí con blancas, yo con negras. Y él luego empezó a jugar con negras. Bueno, por ahora todo muy normal. Alfil E3. Hay que decir que cuando esta línea empezó a ponerse de moda se jugaba alfil F4, sobre todo. Hubo una época donde se jugaron muchas partidas. Pero, bueno, alfil E3 al final es la línea que hoy en día más se juega. Pues bueno, pues al final tenemos unos enroques opuestos. Vamos a ver, eso puede ser divertido. Eso promete, promete alguna emoción, ¿no? Por lo menos, ¿no? A ver, alfil D3. A ver, enroque la... Caballo F6 y alfil D3 tenemos. Caballo F6 no es la línea más principal, la verdad. Como veo antes, aquí Fabiano jugó C6, que es el que más flexible para jugar caballo E5. Tiene partidas Estonia, pero hoy Caballo F6. Caballo F6 ha hecho, la verdad, muy bien. Y Costeniu también. Fabiano tiene esto también con blancas, con negras. Sí. La línea principal. Bueno, y el C5 que se ha jugado, que es la línea principal, de hecho, en esta posición. Y hay muchas partidas. Costeniu, que tiene por lo menos cuatro partidas con esta línea, estoy viendo. Con blancas la ha jugado Giri, la ha jugado Kariakim. Rasek le ha ganado recientemente una partida también con esta línea. Bueno, idea de C5. Controlar D4. Bueno, imagino que también Dama A5, ¿no? Atacar por lado. Claro, iniciar ya las acciones en el flanco de Dama. Como ya está aquí, entonces Dama A5, atacar. Igual que luego B5, B4. Yo qué sé. Algún ataque. Y bueno, C5 sí, también tienes razón, como no hay caballo D4, caballo F5. Sí, controla D4 y luego también, pues bueno, pues si el negro acaba jugando B5, pues también puede ser interesante tener ahí ese peón en C5, ¿no? Para las posibles acciones que emprenda. Y como tú bien dices, y como idea principal, seguramente un rápido paso de la Dama A5. Vale, torre de H a E1 es la jugada más empleada en esta posición, donde también las blancas han intentado H3, C4, o jugadas más directas contra el enroque de las negras como H4. Hay un par de partidas con H4, o incluso con caballo de F3 a G5 hay una partida también. Alguien se atrevió a hacer esa jugada. Pero bueno, H4, el gran maestro Michalik, pero bueno, no le salió muy bien, pero hace poco la jugó. Pero bueno, torre de H a E1 es la jugada que han empleado Giri, Kariakim, Rasek. Así que veremos si es la elección, si es la elección y lo que trae preparado de casa a Magnus Carlsen. Que cuando hemos llegado hasta aquí, supongo que esto lo tendrá visto, ¿no? Porque, bueno, me parece un poco extraño, sino que llegue aquí con blancas, ¿no? C5 es la jugada más normal. Bueno, como digo, Carlsen y Caruana jugaron antes de este match en San Luis en este año. Y en esta posición, por ejemplo, Caruana jugó caballo C6 en lugar del enroque. Y muchas veces cambia. Y caballo C6 fue alfil C4. La partida, no sé. Una idea también bastante original. ¿Adelantándose alfil C6 o qué? Que muchas veces juegan dama de 2, alfil C6. Claro. Igual que negros, como dices, intentan también hacer enroque largo que más. Alfil C4. No sé. Una idea original. Igual que en caso de alfil C6. Igual que estos piensan que van a ser algunos débiles. No sé. No entiendo bien. En el final, la verdad, fue enroque, corto, dama de 2. Alfil F5. No parece que algo especial, pero... El problema aquí, igual que fue para negros, que no tenía mucho contrajuego. Contra rey blanco. Como caballo está por la C6, no atacas nada. Y mientras blancas preparan algo aquí, H6 está débil. Entonces, él cambiaba un poco enroque. Y ahora parece, en lugar de caballo C6, tiene C5. Entonces, quiere jugadas activas. Sí. También, igual que caballo F6, puede ayudar un poco. Claro. Aquí, no sé. H4 tampoco me obliga, igual que hacer débiles con H6. No sé. Voy a tener esta casilla, por ejemplo. La verdad, no están muchas partidas. Si Torre E1 fue como línea principal. Alfil E6. No sé. Torre E1, igual que quieres tener todas sus piezas en el centro. Igual que no solo jugar por el mate. Aquí el problema con el mate, como todos los peones están en la posición inicial. No hay tan claros débiles. Hay alguno choque. Si estuve peón, por ejemplo, por la H6, igual que más fácil. Hacer algo G4 o G5. De todas maneras, Ruslan, coincidirás conmigo en que por lo menos la apertura, que nos da lugar a un medio juego de enroques opuestos, no es lo que estábamos esperando, ¿no? De un súper sólido Magnus Carlsen, que quizás se ha decidido a dar un paso al frente en estas dos últimas rondas decisivas. Bueno, pero tampoco. Sí, enroques diferentes lados, pero blancos, en principio, no sé. Están sólidos para mí. Como todas las piezas se están desarrollando, ¿no? Sí. No hay débiles, todo está bien. Sí, es lo cierto. Si juegas algo demasiado pasivo, igual que negros van a crear algún ataque contra aquí, contra el rey. No sé, pero de momento pronto. Sí, 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 sí. No sé, Torre 1, alfil H6, aquí jugaron para continuar un poco el alfil H5. Karakhin jugó contra Hare Krishna, es 2016. Y no sé, primera vez Hare Krishna hecho malo a jugar H6, y alfil H6. Da mucho miedo. Ya, como perdido ya estuve. Sí, sí, sí. Un poco difícil de entender. Difícil entender que te hagan H6 ahí, en esta posición, ¿no? Y Motilov contra Giri jugué más sólido. Motilov también entrenador de Karakhin, pero ahora con negros jugué Dama A5. No sé, A3, Torre 8. Un poco intentaba desarrollar las piezas. Como no hay débiles, no sé, Dama F4, Dama H4, igual que es posible plan para intentar atacar. Pero Giri jugó bastante sólido, como alfil F6, alfil F6, caballo G7. Y con esto cambio, como hay pocos piezas, creo que, no sé, negros no tenía muchos problemas. No sé, parece que, no sé, G5 no puedes jugar. No sé, igual que necesitaba jugar al Torre 5, yo qué sé. Al final, Giri jugó demasiado, alfil F2, Dama G5. Y en principio, no creo que los negros tenían muchos problemas aquí. Bueno, pues parece que Magnus Carlsen no esperaba la línea que ha elegido el negro, con caballo D7 y caballo F6. Me imagino, no sé, que... Sí, en principio, en la línea principal, también Fabiano jugó otros días, otras partidas, C6. No sé, también otra jugada, caballo E5. Tampoco veo mucha ventaja para Blancas, donde hay que encontrar ventaja después de C6. Pero bueno. Yo contra Fabiano Corano jugué caballo E5, creo, con negros. Y Fabiano con Blancas me he hecho... No sé, un poco... Yo creo que comí directamente caballo E5, D por la E5. Y alfil D3. O sea, un poco raro, que parece que yo tengo cuatro contra tres. No, aquí peones doblados. Y la estructura mejor. Pero estuve jugando para un desarrollo rápido. Yo jugué alfil E6 contra Fabiano. Esto fue en 2013. Dama E2. Y aquí he hecho un error. Dama E8. Para ir a A4, ¿no? Y quería ir por la A4. También hay como problemas alfil H7. Sí, sí. También tenía miedo por la dama H5. No sé, por eso me quería dama E8. Como dama H5, F5. Y defiendo todo. Y probablemente hay un cambio de dama H5. Pero aquí... Él juega Rey B1 y no pasa nada. Pero podría jugar... La verdad, dama F3. Atacando aquí. También amenaza dama E4. Ajá. Atacar aquí. Y mi preparación fue como... Pensaba que voy a jugar dama A4. Para evitar dama E4. Y atacando aquí. Pero el problema es que los dos... No... Durante la partida... No le vimos que posible dama B7, dama A2. Pero se quedó atacando. Pero dama A6. Y no hay ataque nada. Y necesito cambiar las damas. Y al final quedo con estos peones esclados. Y un final peor. Pero bueno. Esto 2013. Y por ejemplo aquí posible jugar dama C8. De momento no encontraba una ventaja clara para blancos. Bastante también negros están sobre eso. Pero yo creo... Los negros también muchas veces intentan variar un poco. Probar diferentes cosas. C6 jugué luego caravana con negros, por ejemplo. Esto es caballo F6. Y por cierto que se ha jugado muy rápidamente. Está siguiendo... Está siguiendo... Está siguiéndose la teoría de las partidas de Giri y de Caria... Giri contra Motilev. Y Cariaquín contra Hari Krishna. También Harika contra Kosteniuk. Se están siguiendo esas partidas ahora mismo. Porque se ha jugado torre de H a E1. Y las negras han respondido con alfil E6. En este momento se ha intentado tanto alfil G5. Es la jugada que más se ha empleado. Alfil G5 de hecho. Es la más empleada. Aunque hay una partida también con C4. Pero bueno. Esa es una partida... Menos... Con gente de menos elo digamos. Pero alfil E3... Alfil G5 es la jugada que se ha empleado hasta ahora principalmente en esta posición. La verdad no tan mucho. Una partida también con Rey B1. Lo vi. Jugó Sashikirán contra Mirashinchenko en noviembre 2018. Justo entonces este mes, ¿no? En principio. En San Luis organizaron un torneo. Y fue Dama A5. C4. Dama D2. Perfil D2. Llegaron al final. En final... Negras... No sé. Estuve igual que... Un pelín peor. Pero como no hay damas... Bastante también sólidas. No creo que Mirashinchenko tenía muchos problemas aquí. Pero igual que... Magus como le gusta jugar... Sin damas... Puede probar. Pero bueno. Hoy queremos damas. Hoy queremos damas. El público quiere damas en el tablero y fiesta. Bueno, pero Rey B1... No sé. No sé. Por cierto. Está atacando aquí. Si juega algo como caballo G5. También. Estoy curioso. Atacando aquí. Hasta aquí, ¿no? Muy típico. ¿Qué va a pasar? Afil A2. B3. Capturando aquí. Y Rey B2 y Torre A1, ¿no? Ah, bueno. Pero... No sé. ¿Rápido? ¿O qué? ¿Por qué no caballo G5, por ejemplo? Nadie jugaba aquí. Mi... 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 Primera pregunta. No entiendo bien. Bueno. El... El... El módulo parece que tiene recursos con C4 también. Pero A5 es la jugada principal. Con la... Evidente idea de A4. Ah, vale. Pero no sé. Aquí igual que... Sí, pues... Pero C4 igual que más fácil. Que al fin C4... Yo no le vi táctica D5. Luego parece que sigues con mate. Aquí. No hay que poder comer. Vale, vale. Entonces caballo G5. No funciona. Para no ir muy, muy lejos, ¿no? Sí. Aquí como la única igual que jugar esta. Pero recuperamos. Nefras tiene peón. Entonces no hay que tener sentido. Sí, hay que tener cuidado. Entonces... Al fil A2. La jugada de... Bobby Fischer. Contra... Boris Baskin con al fil H2 fue, ¿no? Sí, fue al fil H2. Está bien. Hay que tener cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces hay que defender. Intentar peor. Y C4 en esta posición no es una jugada razonable para las blancas. Adelantándose a dama A5. Cortando el paso al alfil. Cortando la diagonal. Aunque entiendo que hay un golpe en B5. Hay un punto de ruptura en B5. O en D5, ¿no? Pero... Ah, mira. De hecho, el módulo, fíjate, da B5 directa. A mí... A mí en principio... Como... Como dijo antes. En esta posición es bueno como los peones están sin... Sin moverse en la posición principal. Entonces... Más complicado atacar con los peones, ¿no? Como no hay choque. Y también lo mismo puedo decir por las blancas. Si tú mueves igual que C4... Hay más fácil atacar como hacer un choque en mitad. Sí, igual que. Y la idea es que con algunos sacrificios... Imaginas, podemos abrir más líneas. Y esto va a ser peligroso. Si está rey por la G1, es otro tema. Como resta. Aquí el valor de extrapeón no tan importante. No sé, hay igual que algunos sacrificios pedidos. Por eso igual que hay que tener cuidado. Cuando jugadas como C4 o A3... No sé, quiero también tener esta idea de caballo G5. Y si jugamos... Rey B1, dama A5, ¿no? Atacando. C4 provoca. Y si jugamos A3... También quiero. ¿Qué va a ser? No sé, D5, por ejemplo, o algo. Caballo G5. O aquí igual que C4. Otra vez, como esta peón aquí. Juegas este y dama igual que A5. Intenta... Es un poco problema. Como ves, mover las peones. Y ahora va a ser sacrificios. Y ahora que... Luego, torres C8, torres C6. Aquí, ¿no? Por aquí preguntan... Hola, ¿qué apertura han usado? Bueno, pues tenemos una Petrov con la línea de caballo C3. Una de las líneas modernas. Yo creo, Ruslan, que en la actualidad y a nivel de élite... O a nivel alto, la línea con caballo C3 que se ha jugado hoy, prácticamente se ha convertido con el tiempo en la línea principal, ¿no? Contra la Petrov. Casi se ve más que ninguna otra. Bueno, hay... El Petrov en principio tenía sus diferentes momentos buenos, malos. Todo va por la moda también. Antes, no sé, jugaron... No sé, como Kasparov, Karpov, jugaron muy poco Petrov en sus matches. El primer match igual que fue. Par de Petrov y Kasparov casi perdí con negras, ¿no? Con la Petrov y ahí podría acabar el match. Luego, Artur y Yusupov jugaron. Y no tenía... Y Petrov no estuvo como una apertura... Como principal, no sé, todas... Si juegas E5, normalmente basta Ruy López. Pero luego, no sé, Vladimir... Gracias a Vladimir Kramnik, él encontraba muchas ideas nuevas por las negras. Y también, gracias a él, es posible ver que la apertura es bastante sólida. Es muy difícil encontrar una ventaja. Y yo, por ejemplo, Petrov usaba en el match contra Vasily Ivanchuk en 2002 como una apertura sólida. Y la verdad, Vasily no podría encontrar ninguna ventaja. Y él, como le gustan algunas posiciones complicadas para pensar... Para él, todo este tema estuvo un poco aburrido. Pero hay que jugar a él. No sé, luego... Esta moda ha pasado. Un poco difícil. ¿Por qué? Que la gente empezaron... Igual que también gracias a Vladimir Kramnik, todos empezaron a jugar berlinense en lugar de Petrov. Es cierto. Y ahora... No sé. Fabiano tenía muchas experiencias en diferentes aperturas y todo. Empezaba... Como digo, él jugó mucho Petrov contra mí con Blancas. Tenía experiencia. Pero ahora Petrov... No sé. La Petrov tiene su ventaja que... Igual que caballo C6, necesitas preparar más cosas. Como no solo alfil B5, algunas líneas de Ruy López. El cofesa, cuatro caballos... El cofesa, D4, alfil C4, bastante común ahora. Por ejemplo, Diego LeRen tenía 100 partidas sin perder. Una serie como casi World Record Mundial. Pero en la última parrida que Jim LeRen perdí fue contra Maxime Bachelard. Alfil C4. Puedes poner también aquí. Caballo F6. Más directo en este aspecto. Otra línea como hay simetría, como aquí, por ejemplo, en Berlín. En Berlín tienes esta línea, simetría. Y bueno. Todo es estructura. Aquí, por ejemplo, puedes decir, si juegas algo D4 también va a ser parecido. No hay peones por la 4 club. Caballo C3. También fue como modo. También jugué yo. La verdad, sobre mi experiencia, puedo decir que igual que si gano una partida aquí con blancas. No sé. Como jugué contra jugadores bastante sólidos, bastante fuertes. Igual que máximo uno gano, nueve tablas. No sé por la estatística. No tan fácil. Sí, a mí me gusta que la estructura como blanca se está desarrollando. Controles muchas casillas abiertas. Pero sobre todo la presencia de enroques opuestos nos hace pensar que se van a establecer luchas más directas. Y de hecho, hay muchas partidas. Lo que pasa es que entiendo también que las negras encontraron muchos recursos defensivos. Y como te estaba diciendo antes, yo veo en la actualidad muchas veces que el negro usa también los planes con el enroque largo. Pero ha habido muchas partidas donde, sobre todo al principio de ponerse de moda estas líneas, donde se producían unos ataques bastante fuertes. Con H4 y caballo G5 y pasando las piezas al enroque muy rápido. Sí, sí, pero ahora mismo, como ves, intentamos jugar directo caballo G5. Y la máquina muy rápido te dice, ¿por qué no caballo G5? Los negros tenían un poco más miedo jugar así. Como en 2013 yo estuve jugando un poco diferente. Pero ahora es otro tema. No sé. ¿Cómo por ahora que Magnus entraba en una posición? No parece que tiene muchas ideas, preparación. No, no. Solo para jugar. De hecho, eso está diciendo Caimansete. Dice, no es un poco raro que con Blanca lleve ya esta desventaja de tiempo. No creo que Carlsen esté perdido, pero igual ha tenido que pararse para recordar algo porque Fabi ha movido algo no habitual. Y entendemos que lo que ha movido Fabi no habitual o no tan habitual es la línea con caballo G7 y caballo F6 rápido, ¿no? Bueno, no tan habitual, pero si preparas. Es como, me da sensación más que no tenía. Igual que su, no sé, su apertura principal D4 y preparaba algo contra Fabiano en D4. Pero no sé, al final empezó a jugar D4, C4, E4. Que no tenía algunas ideas profundas aquí. Bueno, Rey B1, novedad teórica. Y rápidamente Dama A5 ha jugado rápidamente Dama A5 Fabián. No hay novedad. Esto, como digo, estuvo jugando Sasha Kiran contra Miroshnichenka en noviembre de 2018. C4, Dama D2 y cambiaron las damas. Y parece que a Magnus le gusta cambiar damas. Es su estilo. Y al final no hay mucha fiesta, chicos. Ah, o sea, todo esto se ha jugado y C4 ahora. Sí, C4. Mi base de datos no aparece esa partida. Porque tú no actualizabas, pero yo tengo Sasha Kiran Miroshnichenka. Vale, vale, vale. Bueno, yo estoy en la online, aquí en una base online, pero vale, vale. Y ellos jugaron, si quieres puedo decir qué día. Jugaron 8 de noviembre, este año, en San Luis. Y continuaron al fil D2. Torre 8, caballo G5. Al fil D7, F3, al fil D6. No sé, A3. No sé, igual que un poco raro ha jugado. Sí. Pero tampoco hay planos claros. Como 100 damas, problema que no hay, puedes darme algún mate aquí. No sé, nosotras jugamos algunas partidas, ¿no? Como el día libre, yo intentaba jugar contra ti esta línea. Damos de 2, daba de 7, de 3. Y luego también, he hecho como... Tú en roque corto, yo en roque largo, yo intentaba atacar. Y yo tenía un poco más piezas aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Como aquí, todas piezas menos damas. Pero en este concreto... Y tampoco es fácil atacar, pero en esta concreta posición... Como hay un par de caballos menos, va a ser. No sé, Magno se está pensando. Pero el problema es que juegas A3. Me da miedo que C4, porque no me... C5 y esto. Sí, sí. Luego, complicado. Este campeón un poco va a cortar todo. Y si voy, tengo caballo A4, me da miedo que C4, C6, 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 D6. Sí, parece que el negro se adelanta un poquito en el ataque y en la iniciativa en el flanco de dama. Mientras que el blanco todavía no ha hecho nada en el flanco de rey. No, además, conociendo a Magnus, supongo que C4 y cambiar las damas... Oye, ¿podría no cambiar dama? Se me ocurre a C4. ¿Podría no cambiar dama? A C4, dama A6... No hay ninguna jugada. Dama A4, supongo que te hacen B3, ¿no? Pero no, ¿no podría haber así alguna idea, alguna novedad para jugar a ganar con negra? No sé. ¿Jugar Petrov para ganar con negras? Bueno. Tak, directamente. Bueno, puedes intentar, no sé, jugar dama A6... No creo tampoco que Fabiano quiera ir a los desempates, ¿no? En principio, si podría jugar A6, B5 rápido... Claro. ...tiene sentido. No sé, pero hay que también tomar ojo por la caballo G5. Y aquí un poco dama está un poco mal, no sé, dama A3. Sí. Así. Pero creo que un poco mucho... No sé, también caballo G5 si juega directamente, luego... Si cambio A6, por ejemplo, cambio, cambio... Luego igual que tu B5 no tan peligro que... Ya no iba alfil. No sé, un poco pierdes tiempo. Sí, sí. Al final jugaron... Dama D2, alfil D2. Sí, sí, se ha jugado el cambio de dama. Sí. Entonces, de momento no hay ninguna novedad... Teorética. Quiero también ver, por este caso, la database... Los jugadores de correspondencia... Que también ellos muchas veces... Analizan profundo... Usan diferentes databases... Porque también fue algunas ideas... Analizando con máquina. Por aquí ya están diciendo tablas declaradas, tablas, tablas, señores, tablas. Ya está, el público ve el cambio de dama. Ve el cambio de dama y ya parece que van a ser tablas. No, no. Estamos con muchas piezas en el tablero. Mejor, necesito preparar sus huevos, ¿ah? Para tirar a los jugadores. No, hay muchas, muchas piezas en el tablero. Pueden ocurrir muchas cosas. El negro, supongo... Entiendo, Ruslan, que en algún momento querrá jugar D5 y desembarazarse de su peón doblado... De su peón retrasado, perdón. Bueno, aquí el problema que tengo, caballo G5, hay que defender... No sé, yo creo que el torre es 8, la lógica, para defender. Que tengo amenaza concreta, ¿no? Claro, caballo G4. H6 veo que también estaba dando el módulo ahora mismo. Frenando también los saltos a G5. Bueno, puede ser también interesante, ¿no? H6 evita igualmente... Lo que pasa es que a lo mejor hay alguna idea con alfil F5, no creo, ¿no? No sé, torre 8 me gusta, como hay una columna abierta. Claro, claro. Parece natural, desde luego. Natural. Por si acaso, para el futuro, igual que puedes jugar alfil G4, no sé, alfil F8. Y... Los torres le gustan columnas abiertas, ¿eh? Un poco mejora su posición. Me parece lógico. H6, no sé. Como dijo, sí, ahora no hay damas, pero... ¿Para qué vas a crear algunas débiles? No sé, igual que tengo idea caballo H4, caballo F5, por ejemplo. En final... O también caballo G6. En final voy a obligarte a jugar esta, ¿no sé? Aquí igual que tengo un poquito más presión. Yo no sé, alfil F4. Bueno, en principio defiendes, no pasa nada. Pero ¿por qué no jugar torre 8 me también? Sí, sí, sí. Parece la jugada... Y seguimos la partida, entonces, que comentabas antes. Sí. Y no sé, torre 8... Torre 8 jugaron... Caballo G5... Ay, perdón. Me he hecho algo mal. Caballo G5 jugaron alfil D7. F3, alfil C6. Aquí no tan claro plan para blancos. ¿Qué quieren hacer? He hecho A3, se chequearán. Contra A3 fue H6. Caballo E4. Pero esto... Más cambios. Alfil F8. Yo entiendo que aquí los peones están en las casillas negras. Y este alfil también. El negro que no es tan bueno, pero... El problema es que no dan muchas piezas. Solo un débil puede defender. Él juega alfil F4. Atacando aquí. F5. Imagino si comas. Y hoy que tengo torre de 8. Entonces... Alfil G3. F5. R1. R7. Y esto al final. Se chequearán, miras y chenca, acabaron con tablas. El negro va a acabar haciendo D5. Bueno, ni siquiera le hace falta. O sea, puede estar en el centro. Como problema... Como tiene Salifil... Hay como una fortaleza. Y bueno, tampoco hay muchos débil. No sé. D6. Como no hay piezas. Sí, hay que hacer D5 bonita. Pero ¿dónde está tu caballo? Sí, 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 sí. Está F5-G5. Como débiles. Pero como no hay damas. No sé. Se chequearán no ha hecho nada especial en el final. Fue. Este tablas. Sí. Fabiano ha decidido pensar un poco. Sí, eso te iba a comentar. Que Fabiano se lleva ya 6 minutos ahora mismo pensando en esta posición. No sé si recuerda la partida o no tiene en mente ahora mismo la partida de Sassi Kidan que comenta. Pero en cualquier caso, caballo G5, como bien mencionas, es la amenaza. Y Torre 8 la jugada más natural. Hemos mirado a H6, pero efectivamente al final habría que hacer igualmente Torre 8. Así que Torre 8 es la candidata. Lo que sí me imagino es que la novedad va a venir por parte de Magnus Carlsen. Si es que Fabiano juega Torre 8, que parece la natural. Porque caballo G5 tampoco parece que haya conseguido mucho. No sé si es que simplemente tampoco se puede conseguir mucho en esta posición. Por el tiempo que gastaba Magus, no hay parecer. Bueno, la verdad es que es cierto. H6 se ha jugado. Es la teoría, pero es más improvisación parece. Bueno. Sí, puedes hacer un poquito trampas, pero no creo que como esta posición táctica. H6 he hecho. No sé. Yo estoy dedicando a esta jugada. H6. Bueno, te digo que era la principal alternativa del módulo. Habría que ver ahora si caballo H4 que mencionabas tú. Bueno, a lo mejor el negro. Fíjate que el módulo ahora intenta jugar quizá con la indefensión del caballo en H4. Y propone caballo G4 con el que se amenaza el caballo. Se amenaza el punto F2. Aunque caballo F5, por supuesto, mantiene también la amenaza sobre el alfil. Podría ser alfil F6 y ahora está atacado el punto F2. De hecho, Stockfish propone esto. Jugar ahora torre 2 defendiendo con una posición más o menos de igualdad. El negro llevar una torre a D8 y seguramente buscar el avance de 5 en algún momento. Pero también el caballo puede venir por E5, que parece una idea molesta, atacando en C4 y atacando en D3. Molestando más que atacando, ¿no? Y bueno, es una posibilidad. Un poco está, no sé, un poco, no está tan sólida la posición, no sé. También el caballo G6. De hecho, hay que aclarar un poco. No estoy seguro. Sí, sí. Bueno, H6 imagino que sí, evitas. Déjame ver un poco. Caballo H4. ¿Qué va a pasar el caballo G6? No sé, si torre E8, en principio caballo E7. No sé, no tan mucho, pero dos alfiles, por si acaso. O no hay mantenimiento, nada especial en el final. Que torre E2, problema que caballo defendiendo esto. Bueno, caballo E5 cambia imitamente, alfile F4, caballo D3. Sí, pero en final no tengo, no hay, no hay, puedo mantener estos dos alfiles para mucho tiempo. No sé, torre D3. Pecando aquí. Torre D7. Bueno, esto sería muy igualado, ¿no? Igual que sí, no sé cómo. Otra vez, los alfiles de distintos colores, como tú dices, oh no, Juvenjula, no, no hay que jugar más. Los alfiles de distintos colores, no quiero más. Y aquí parece, atacamos aquí. No hay tiempo de coger B3, luego torre D8. Sí. Eso no vas a perder. Sí, también. No sé. H6. Si tenía dama, podría jugar H3, no sé, G4, G5, atacar, pero ahora G4, G5, también hago débiles aquí, por el fin. No sé. Bueno, si caballo H4 no funciona, ¿qué plan puede ser? No sé. H3 para adelantarse a caballo G4 es la propuesta del Stockfish. Sí, porque también mantenemos la misma simetría. Es como, no sé, pero yo creo que tú vas a jugar torre D8 en un momento. La verdad, no he entendido bien qué fue la propuesta del Torre D8, caballo G5 al fin de siempre. Oye, por cierto, nos tenemos que ir a Twitter, ¿no?, a regalar. Bueno, vamos a esperar un poquito para que la gente ponga, aproveche este momento para poner sus memes, sus capturas de pantalla. Ya estoy viendo yo por aquí algunos de ellos, como siempre Kratowski al pie del cañón. Pero nos vamos a ir, nos vamos a ir enseguida a echar un vistacito. Así que este es el momento, ¿eh? Este es el momento en que tenéis que compartir en Twitter que vamos a regalar más de una suscripción diamante en el día de hoy. Nos vamos a Twitter en 10 minutitos. Os da tiempo a iros al Photoshop y preparar el meme. Bueno, pero gente estaba quejando, ¿y si no sabemos cómo usar Photoshop? Bueno, también recordad que haciendo clips también podéis con los clips ganar suscripción diamante. De hecho, vamos a dar en el día de ayer, en el día de ayer se hicieron muchos clips y hubo, 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 hubo. Oye, oye, por cierto. Alguien dice, ayer estuve esperando a que Panamariov entre al Twitch para jugar el Rush y no entra. No es verdad. Yo estuve haciendo el Rush. Sí, 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 sí. Y pasa en mi canal, está ya grabando, no sé. De momento puedes ver cómo he hecho, creo, tres pruebas. El final acabó en 44. Me alguien dice que Nakamura estuvo gastando, no sé, toda la noche. Que no podría pasar desde 49 a 52, pero yo no tenía esta ventaja. Ayer fue como Black Friday, quería también aprovechar este coche. Y después de tres horas de hecho que streaming, necesito hacer mis cositas, pero sí aprobaba. Nakamura hizo 57. ¿En serio? Yo solo lo vi. 52. No sé, hay una cosa actual. Buah, 57 son muchos, eh. No sé, yo quiero ver, déjame ver, chicos. No puedo creer, yo todavía estoy en 44. Sí, sí, sí. No sé. Por cierto que el autor, hay un clip que ayer se vio más que los otros, que fue el de Sleep Up, que fue el del caballito gris. ¿Te acuerdas tu famoso caballito gris? Pues se ha hecho famoso gracias a Sleep Up, es el autor. No sé si estará hoy por aquí, pero si está hoy le vamos a regalar una suscripción diamante. Voy a escribir en el chat su, su, ahí lo tenéis, ese es el nombre de usuario. Si estás por aquí, vas a ganar una suscripción diamante por tu, por tu caballito gris, que vamos a... Este caballito. Que fue, lo vamos a poner aquí. Ahí está. Ah, mira, ahora veo Hikaru 55, eh. Madre mía. No 57, veo 55, eh. Sí, ha pasado el récord, eh. Madre mía. Bueno, estaremos hoy esperando el caballito gris de Roslán o, 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 lo que... Bueno, de momento hay un par de caballocitos, de mí está. Bueno. Puedo pasar. Caballo H4 y vamos a cantar. Un caballito blanco. ¿Dónde está capa blanca? Sí, sí, sí. ¿Dónde está capa blanca? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Bueno, H6 ha sido la novedad teórica. ¿Se puede decir que esto es una novedad teórica? Bueno. No tiene, no deberíamos llamar a... H6, antes proponía tú, antes que jugaba Fabiano. Entonces, ¿quién es su novedad teórica? Pero tendría que haber una distinción entre jugada nueva y novedad teórica, ¿no? Cuando no sea algo especialmente relevante, deberíamos llamarlo simplemente, pues, bueno, la jugada nueva en todas las partidas. No sé, para mí, como, hay que hacer alguna nueva idea, no sé. H6 parece como algo muy, muy especial. Una jugada normal, bueno, todavía, igual que en data base no está, pero tampoco están todos partidos en data base. Claro. Que yo, por ejemplo, en las partidas que gente juega en chess.com, no tengo data base, pero cada día igual que jugar, no sé, miles, miles de partidas. Claro, imposible, ¿no? Todas las partidas que se juegan en chess.com, sería imposible ir guardándolas ahí en una... Bueno, el caso es que quedan guardadas, ¿no? Porque cada jugador tiene acceso a todas sus partidas, así que... Pero, pero sí, son demasiadas partidas, ¿no? Igual que hay que pedir a Dani, ¿no? Si él tiene acceso a todas las partidas, ¿eh? Que jugué, fue de Ana. Sí, sí, sí. Bueno. De hecho, estoy preparado. Por aquí dice Héctor Angulo en un... Bueno, ahora después lo estaba viendo yo en Twitter, ahora después lo pondremos. Ya nos hace falta un Luisón contra el mundo, hombre. Pero notenéis bastante con el campeonato del mundo. Esperad a que acabe el Mundial de Ajedrez y ya llegarán los Luisones contra el mundo. Algún Ponomariov contra el mundo también yo creo que habría que ir preparando pronto. Y también el otro día estabais pidiendo un Matamoros contra el mundo. Así que también lo tenemos en cuenta y espero que pronto lo tengamos. Bueno, pronto. Cuando acabe, cuando acabe este Mundial. Bueno, el Mundial ya acaba la semana que viene, Ruslan. Qué pronto, ¿no? ¿No te parece pronto? Bueno, todo tiene su principio y el fin, ¿no? Pero no significa que acaba el Ajedrez, ¿eh? No, el Ajedrez no acaba. Que en el Twitch un día, no sé, el Ajedrez tenía su récord por la gente que estuve siguiendo en vivo, ¿no? En un momento más que en otras actividades. Entonces, seguro que la gente quiere mantener más show, más estar divertido después y bueno, vamos a intentar hacer algo. Por supuesto, por supuesto. Y mira, también que están pidiendo Matamoros contra Ruslan y me muero, dice por aquí Virón Torres 24. Matamoros contra Ruslan y me muero, dicen. Pero hombre, no te mueras si te vas a morir, no lo hacemos. Pero que, oye, que también es verdad que es otra idea más. Otra idea más. Tenemos muchas ideas, empezaremos a hacer cosas nuevas. Por cierto, que os comento, el fin de semana de la semana que viene, ya con el Mundial acabado, que será el primer fin de semana de diciembre, tenemos la final, la gran final del Speed Chess Championship. O sea, que eso va a ser viernes, sábado y domingo. Viernes la primera semifinal, sábado la segunda semifinal y domingo la gran final. O sea, que emoción vamos a seguir teniendo. Y de hecho, ese fin de semana va a ser tan intenso que el sábado, es decir, el viernes tendremos una de las semifinales. El sábado por la mañana, por la mañana de España, habrá un Luisón contra el mundo que vamos a llamar Luisón contra la térmica. Voy a estar en Málaga y voy a hacer allí en un teatro, en una sala donde se hacen actividades. Bueno, tú has estado allí también, Ruslan, en la térmica. Sí, una vez estuve. Pues, ¿tú diste una simultánea o cómo fue? Bueno, primero teníamos una charla, que la verdad fue mi primera visita a Málaga. No sé, estuve en diferentes partes de España, pero en Málaga sí estuve por la primera vez. Y sí, bueno, estuve bastante bien. A mí me gustaba pasar con gente, tanto interés en principio. Jugué en simultánea contra Lance Anderson, que me dicen desde el principio, hay que tener cuidado, esto chico, muy peligro, ¿ah? Sí. Bueno, la verdad sí, creo que acabamos la última, pero en ese momento también a mí, pues, puse presión. Eres mi marido, tú eres mi marido, hay que intentar jalar todos por el mundo. No estuve. En ese momento también viajamos con nuestro hijo, que igual que tenía más de cuatro meses solo. Sí, sí. No sé, por eso, no sé, hay que encontrar equilibrios sobre prisión de Inés, cansancio para no dormir suficiente por las noches, y jugar contra Lance Anderson, ¿no? Pero bueno, en este momento Lance Anderson, igual que no estuve tan fuerte como ahora, ahora él está jugando en Gibraltar. Muy fuerte, uno de los jóvenes. Gran maestros, no en una simultánea, en una partida normal, ¿no? Sí, sí, sí. Es uno de los talentos más prometedores del ajedrez español y vamos a ver cómo sigue su carrera, pero es muy prometedora. Pues sí, pues ese sábado, por la mañana, estaré en la térmica. Así que el viernes por la tarde tenemos semifinal de Speed Chess Championship. El sábado por la mañana tenemos Luisón contra la térmica, que va a ser un Luisón contra el mundo, pero muy divertido. Va a haber antes una charla, pero luego va a haber ahí un Luisón contra el mundo diferente, donde los espectadores van a ir creando un personaje, mi personaje. En vez de yo decidir cuál va a ser el personaje, lo va a decidir la gente. Vamos, una locura. Además, un personaje nuevo que va a inventar la gente. Y ese mismo sábado, por la tarde, tendremos la segunda semifinal. Es decir, yo me voy el sábado por la mañana temprano a Málaga, hacemos eso, y me vengo corriendo para retransmitir luego el Speed Chess Championship. Y el domingo la gran final del Speed Chess Championship. O sea, que acaba el Campeonato del Mundo pronto, pero las aventuras que vamos a vivir en las 64 casillas continúan. Bueno, yo en este momento voy a estar en Chequia jugando en Liga Checa. Entonces, normalmente estoy comentando con Alexandre Castillo. Hacemos transmisiones en ruso para el público que habla ruso, pero, bueno, seguro que alguien va a comentar y yo igual que voy a intentar, si voy a tener algún tiempo, estar en el chat, animar y para ver quién va a ganar. Que también jugadores muy fuertes, ¿no? Para jugar. Hikaru Nakamura, Levon Aranyan, Duda y también Wesley Soa. Sí, 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 sí. Igual que, no sé, Nakamura es, dicen, el favorito, pero también no sé. Pero Duda, Duda. Duda, ah, no. Karakene Hrishuka. Sí, 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 sí. Duda está siendo la revelación del torneo, porque aunque todo el mundo sabía ya que Duda es un grandísimo jugador, el hacerlo como lo está haciendo en este torneo. Bueno, más joven de todos también, edad. Sí, sí, sí. Afecta como necesitas jugar rápido. Sí, mucha energía, mucha energía. Todavía no veo que Duda ha hecho Puzzle Rush, igual que todavía no ha enterado, ¿no? Bueno, pero esa está siendo la gran atracción, la gran atracción de Chef.com, la nueva herramienta, la serie de problemas, os metéis en el menú jugar y está esa opción de serie de problemas que es adictiva, que es divertida, que nos sirve para entrenar y para pasarlo bien. Así que, bueno, os lo recomiendo. A ver, ¿qué decís? Caballo H4 movió Caruana y Magnus hace caballo... Bueno, Fabián no está pensando. Caballo H4 es lo que he proponido yo desde el principio. Sí. Pero luego parece que tienes caballo G4. Tienes ahí ideas, ¿no? Tásticas. Caballo G4 es la recomendación del módulo, tiene sentido, ¿no? Bueno, puedes jugar torre también E8. Caballo F5 y ahora igual que caballo G4. No sé. Pero bueno, ahí... Si juego imitamente caballo G4, caballo F8, tú querías jugar torre 8. Oye, perdón. Estoy moviendo. A ver, estamos aquí... Sí, si jugué caballo G4, caballo F5, jugas torre 8, ¿no? Normalmente. O tenía también a ver, o tenía alfile F6. También y torre 2 ahora. Por lo menos salva la pareja de alfile. No sé, pero con torre 8 la idea es que puedes evitar caballo F6. O no evites. Pero ¿es tan grave, es tan grave el caballo G6 ante caballo G4? No, 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 no está grave, pero igual que intenta. Aquí te como... Torre por E6 y caballo por F2 es la recomendación del módulo porque la torre no está... Atacando. 2-2. Entonces, ¿algo así? Sí. Y a jugar. Aunque creo que Magnus estaría feliz en algo así, ¿no? Con el 4 contra 3, contra los peones doblados del negro... Bueno, también hay problema que igual que... Negros pueden intentar entrar rápido y comer estos peones. O no, tienes Torre y E6 para asegurarse. Vean que no pasa nada. Vean que un poquito así, un pelín mejor van a estar... Aquí, por ejemplo, si entras en un final... Este final... Sufre el negro, ¿no? Por lo menos... O sea, el F6 3, siquiera, ¿no? Bueno, la verdad es el F6 3 y E6, si comas... No tan fácil tampoco jugar de ecuas. No, no es sencillo. No es sencillo, ¿no? Igual puede ser interesante B4, ¿no? Antes. Jugar ahí B4 y... Antes... Sí, cambiar Torre, ¿no? En esta línea que estás diciendo, donde el final de alfiles que acabas de proponer... Quizás sea interesante jugar B4, ¿no? Aquí... No, sin rey C2, sin rey C2. No me dejes... D4. No quiero que lo defienda, no quiero que defienda con el rey. Ah, vale, vale. B4. Antes incluso decía, pero bueno... A ver... Antes, aquí, B4. Aquí, sí, aquí. ¿Cómo es B4? B4, ¿no? Vale. Ah, vale. Tu idea es si puedes B6, entonces comes... Y alfile 3, ¿no? Alfile 3, atacas. Claro. Alfile 7, D4. Y peón avanzado. Sí, bueno. Este final... Sí. Da un poco de... Aparte está el de G7, claro. Sí, en principio como estos peones doblados, blancas como fueran con un peón más. Si el final de alfile es peligroso, no, no, Caruana no va a permitir nada parecido, ¿no? No sé, por eso es igual que está un poco pensando. ¿Puedo jugar Torre 8? ¿Aquí caballo G6? ¿También puede ser uno? ¿Alguna? ¿Tran posición? Alfil D7. No sé. ¿Cómo opción? Bueno, y si juego caballo F5, entonces aquí caballo G4. Bueno, después de caballo G4 también posible caballo F5 y todo E8. ¿Vuelve que para menos un poco opciones? En principio, los problemas de Negras no están algunos graves. Por eso Fabián intentó evolucionar todo más o menos. Bueno, yo voy a dar una primicia. Y es que el lunes, en la que puede ser la última partida del match, tendremos una visita. Ya sabéis que aquí tenemos conexiones en directo. Vamos a tener una conexión en directo con Londres. El próximo lunes. Bueno, voy a hacer primero una cosa. Oye, ¿qué te parece si hacemos un... Vamos a hacer un concurso en Twitter. A ver quién es el primero que adivina... No vale repetir solo por cada cuenta un tuit. ¿Quién es el primero con el hashtag ChesteV, que no se os olvide, en adivinar con quién vamos a conectar en directo, que va a estar en Londres el lunes? Bueno, luego después os lo voy a decir. Pero ya podéis ir, ya podéis ir a Twitter, hashtag ChesteV, que no se os olvide compartir twitch.tv barra Chescom S, y nos decís con quién vamos a estar. Podéis también poner un meme, podéis hacer... Igual también al más simpático le vamos a regalar una suscripción diamante. Pero al primero que lo adivine, al primero que adivine con qué... Con quién vamos a conectar en directo, el lunes va a ganar una suscripción diamante. Y no es Carlos Matamoros. Bueno, con Carlos Matamoros también conectaremos, pero... Pero él no está en Londres, él está en el estado de la vida. ¿Puedes decir más o menos la idea? No, no se puede decir más o menos la idea. Pero es una persona que antes... No, no es pinta. O es alguna novedad que nunca estuvo antes. Es una novedad teórica. No ha estado aquí antes. Entonces, esta persona no ha estado antes, ninguna vez, ¿no? Aquí no. Es... Pero sabe cómo jugar, Andrés. No ha estado, no ha estado, pero por aquí ya están diciendo... Dicen que ya tuiteó. Ahora me voy a ir dentro de un ratito a ver si lo adivináis. Por cierto, veo... Y habla castellano, ¿no? Esa pista no puedo darla. No me lo permite mi abogado. Pero bueno, chicos, vamos a pensar. Si esta retransmisión en castellano, seguro esta persona necesita hablar castellano. No vamos a preguntar en ucraniano, ¿no? Bueno, por si no, tenemos un traductor. Tenemos un traductor de ucraniano, así que... Bueno, yo no soy traductor, yo no soy traductor. Es una cosa saber cómo idioma y otras cosas traducir. Pero seguro que podría, seguro que podría. Y hemos dicho que no ha estado, que por aquí alguien dice... Paco Vallejo... No, no, si fuera Paco Vallejo... No es una novedad. Bueno, estamos esperando. Ya podéis ir, ¿eh? Hasta HSTV, que no es fácil. Bueno, no es fácil poner un tuit. Bueno, pero tenemos tiempo. Sí. Hasta lunes, ¿no? En lunes a las 4, ¿no? Pero estáis diciendo por aquí mucho, por el chat de Twitch, pero que tenéis que decirlo en Twitter con el hashtag HSTV. Claro. Esto no vale, ¿eh? Aquí estáis diciendo algunos, y a lo mejor incluso estáis adivinando. No hay que tener razón, pero hay que escribir en el Twitter el hashtag HSTV y ganar suscripción diamante y disfrutar. Por cierto, que estoy leyendo en el chat que sale por ahí que dice si eres de Amazon Prime, en menos de un minuto puedes apoyar gratuitamente este canal suscribiéndote aquí. Fíjate qué fácil. Si eres de Amazon Prime y aparece por ahí un policía, ¿no? Bueno, antes pirata, luego otra policía. Aparece un pirata. Oye, ¿qué preferís? ¿Pirata o policía? No lo sé. El chef Luisón, dicen por ahí. El chef Chan. Me ha gustado que alguien lo bautizaba, alguno de vosotros, como el chef Chan. Se va a quedar con el chef Chan. Yo también recuerdo que yo como estuve empezando a vivir en España, y yo no estudiaba castellano en el colegio, nada. Entonces, un poco complicado. Pero tampoco no se tenía ganas como ir al colegio como un estudiante con esta edad, ¿no? Igual que muchos de vosotros tampoco quieren estudiar tan profundo ajedrez, y por eso es más cómodo ver algunos vídeos, ¿no? Entonces yo empezaba a ver, a mí me gustaba un programa llamado Grand Chef o algo, como cocina con recetas. Y hay un chico llamado Chicote en España. Y bien, me gustaban mucho sus programas. No solo para aprender algunas palabras en castellano, pero también para ver las recetas que puedo cocinar, que comer. Y una, recuerdo que estuve en un restaurante en Madrid, y el cocinero fue desde China. Y luego, este cocinero es chino, no hablaba nada en castellano, pero aprendí una palabra. Y dice, soy chicote chino. Como tú. Ah, mira tú, el chicote chino, ¿no? Chicote chino, soy chicote chino. Entonces es como, me parece, chao, chino. Entonces, chicote chino. También lo considero, ¿eh? Yo también, a mí me gustaba mucho esto, no sé, quería ser como... Oye, mira, esta variante que estoy proponiendo, Ruslan, aquí en el tablero de análisis, quizás sea interesante en lugar de cambiar solo una torre para el negro, ¿no? Y jugar rey f7, quizás pueda ser una... Pero bueno, igual el blanco se queda ahí con los cuatro peones, ¿no? Sí, aquí imagino que tú estás igual que... Pero no es lo mismo que teníamos antes, sí. Bueno, tú no... Perdón, torre e2 quería hacer. Bueno, sí, igual que mantienes torre de 8. Pero no sé, tengo esos cuatro peones. Creo que hay vida, ¿no? Sí, sí. Que puedo hacer peón avanzado. Totalmente. Como v4, tú lo propones. Sí, sí, el módulo ve aquí como mucha igualdad, pero no, pero es verdad que este final es un final agradable. Más cómodo jugar con blancos. Mira, el final torre e8, hecho... Se ha jugado también 8, sí. Y caballo g6. Para igual que... Pero caballo g6 da igual, estuvo jugando. Bueno, imagino que caballo f5 también tiene alfile f8. Igual que otra opción. Que tampoco vas a ganar dos alfiles aquí. Caballo g6. Y bueno. Caballo g6, ¿no? Da igual. Por eso digo, no hay que jugar h6. Mira, atacamos. Pero bueno, que atacamos, como no hay damas. Bueno, es uno de los matices, ¿no? De la posición, una de las sutilezas. El avance h6 que frenaba caballo g5 ha dejado, ha permitido esta idea táctica. El caballo se sitúa en g6. El módulo... El módulo dice caballo g4, pero entonces se queda con la pareja de alfiles, ¿no? No sé, caballo g4 no está. Bueno, el caballo g4 es bueno. Yo creo que esto analizamos antes, ¿no? Que parece pareja de alfiles, pero aquí atacando. Y después de torre e2, caballo e5. No es una transposición que un variante que... Sí, sí. Y decimos que aquí igual que... Nada especial, que también ataco por aquí. Cierto. Y como es, como es... Como es igual que también como. Y alfiles dicen los colores y como antes sabemos, no pasa nada, ¿no? Sí, 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 sí. Eso sí sería muy tabla, ¿no? Eso sería tabla muy tabla. Caballo g4. Ah, entonces aquí todavía no puedes jugar, pero si juego esta... Bueno, si juego esta también da problema. Igual que tengo esta, ¿no? La matura de uno. Aquí no sé, un peón menos para blancas. Entonces, sí. Que nadie vuelve que hay que comer. Que va a ser tablas rápido. ¿Y qué vamos a hacer? Sábado y domingo, ¿eh? Domingo es... No sé por qué. Un poco rara. Arrugación en domingo, como tenemos más tiempo libre, ¿no? Para ver las partidas. No hace falta ir a trabajar en la oficina. Para mucha gente. Bueno, vas a hacer en tu canal. ¿Qué vamos a hacer en domingo, entonces? ¿Por qué no juegas en domingo? No entiendo nada, chicos. Bueno, para las dos últimas partidas del encuentro han puesto ahí un día de descanso. Bueno. No lo sé. ¿Tú vas a aprovechar para hacer un streaming en tu canal? Bueno, normalmente en domingo, normalmente vamos a visitar a los abuelos, también. Como pasar tiempo por la familia, igual que ir a misa. No vamos a jugar a Estapetrov, entonces. En domingo no tenía estos planos. Hay que cambiar. Bueno, pero... Yo... Esto... Esto en principio como cosas... Pero Magnus Carlson o Fabiano Corrana, no creo que van a visitar a sus familias. No van a ir. Van a estar en Londres Day Valley. Entonces no sé qué van a hacer, la verdad. Por eso. Para mí es un poco extraño, ¿no? Pero bueno. Esto depende de los organizadores. Bueno, pues yo, si te parece, lo que vamos a hacer es irnos a Twitter, ¿no? Ya toca... Ah, sí. De momento queremos ir hace media hora. Gente segura que escribió muchas cosas. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Nos vamos a ir a Twitter inmediatamente. Oh, oh. ¿Qué? Pues que no estamos nosotros aquí en... No sé qué ha pasado. A ver. ¿Por qué? No sé qué ha pasado. ¿Por qué? No lo sé. No sé qué ha pasado, que hemos desaparecido. La transmisión también cansa ya. Como la... No sé qué ha pasado. ¿Y tú dónde estás, que no te veo? Yo estoy aquí. Espera que voy a... No me pierdes, por favor. Pues ya, pues... No sé qué ha pasado, que has desaparecido ahí, ¿eh? Ay, sorpresa. Sí, 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 sí. Jugando escondite. Sí, estabas ahí jugando al escondite, ¿eh? No me gusta tu actitud, ¿eh? Esa de... Bueno, ¿qué hacer? Mira. Que parece... Caballo G6 está hecho. Van a cambiar... Parece que van a cambiar muchas piezas. Pero a la gente le gusta mi caballito turístico. Hay que tener talentos para otras cosas. No solo para... Ah, pero lo que no está es Twitter, estoy pensando. ¿Eh? Lo que no está es Twitter. Ah. A ver, a ver, a ver, a ver. Si es que nosotros... Muy mal, muy mal. Ya lo entiendo. Nosotros no tendríamos que estar ahí. Lo que tiene que estar es esto, claro. Digo yo, ¿por qué no estamos? Porque lo que no está es la pantalla de Twitter. Eso es lo que... Ese es el problema técnico. Mira, esto es una tarta bonita. Esto es una tarta. Esto es un tablero, ¿no? ¿Por qué una tarta? ¿Tablero? Me parece como Yami. ¿Eh? Mira. ¿Chocolate? Cortés Elby dice... Saludos Luisón y Ruslan. Aquí siguiendo cada paso de los Reyes de Ajedrez y probando los mejores movimientos. Oye, pues igual si es de chocolate, ¿verdad? No sé. ¿Chocolate? Bueno, bueno. No lo sé. Queremos sangre, 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 dice Kratowski. Y por aquí Kratowski también a veces hacer tablas es tan satisfactorio como ganar. Ahí el amigo Carlsen. Se ven bien atrás. Tengo las tablas, pero hoy no creo que haya empate. Solo tablas, dice Cortés Elby. Que nos está viendo ahí. Paulo Zárcodo. Esta es para mí. Esta para mí. Ah, mira. Con casas de madera, claro. Al fin le encontramos utilidad a las tablas. Escológico, ¿eh? Tablas. Sí, 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 sí. Y por aquí. Esperemos que nunca se repite. Que sea como el Computer Chess Championship con la francesa. Situación actual. Ah. Ah, bueno. Computer Chess, todavía no estoy siguiendo. Ah, ¿dónde es el Championship? Ya. Héctor Angulo también ahí con el... Ya no hace falta un Luisón contra el mundo, hombre. Hombre. Y mira tu Palov. Dice, sin el Gambito Luisón será siempre tablas. Rojita, ¿eh? Mira ahí. Esto parece un montaje desde el torneo Waikansi, ¿eh? ¿Qué hace Topalov, la verdad? Sí, es Saúl. Y ve que Topalov va a venir el lunes, chicos, ¿o no? Él también habla castellano, ¿eh? Sí, es verdad. Bueno, yo soy de España, claro. No. Héctor Angulo, y estás tú ahí. Quiero retar a Matamoros a una partidita, dices tú ahí. Amolias91. Reacciones a lo largo de la partida 11. No, sí, no. A ver, aquí con mi clip. Ya tengo suscripción diamante. No olviden entrar al directo. Ah, mira, este es el clip que... El clip de... Pero no es este el tipo de clip. Mira, ya estáis diciendo quién va a venir. Ana Rudolph. Dicen, pues Ana Rudolph está en Londres y podría ser. Y habla español, ¿eh? Podría ser. También por aquí dicen Aka, pero Aka está viniendo. A ver si adivino quién es el invitado y me gano ese diamante. Mi apuesta es por el Gran Morsa, dicen por aquí. Bueno, vamos aquí a ver qué pasa. El lunes próximo tendremos desde Londres en directo al que gane el campeonato del mundo. ¿Podrá ser cáncer o caruana? Bueno. Bueno, es una opción. Es una opción. Ana Rudolph. Vuelven a decir por aquí, oye, hay votos para... Y el Imenet. Caruana saliendo de lo usual. Pero aquí no hay votos de... Vamos a retuitearlo igual. Aquí alguien más que vota también por Morsa, dicen. A ver qué hay aquí nuevo. Nigel Short nos dice. Producción, ¿cómo es posible que yo no sea la invitada sorpresa y es la reina de Inglaterra? Podría ser. Es super cáncer. Podría ser. Felicidad es saber que hoy hacer papá y ver la transmisión con ustedes. Bueno. ¿Quién va a ser papá hoy? No sé, va a ser papá, ¿no? Gerardo Jiménez. Pues solamente voy a decir que de momento nadie ha adivinado quién va a ser el invitado o la invitada del próximo... del próximo día. Así que todavía... Entonces no es Topalov, no es Reina. No es Topalov, no es ninguno de los que habéis nombrado. Ni Short. Oye, al final... Y estos, Caruana, si juegan tan sencillo como nuestro análisis, ¿van a acabar damblas pronto? Sí, 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 hoy tenemos vacaciones, hoy tenemos vacaciones. Esta partida no cuenta, ¿eh? Esto es como tener vacaciones. Hay que empezar nueva, ¿eh? Sí, 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 sí. Oye, ¿qué pasa si hacen tablas muy rápido o qué pasa? ¿Haces un stream en tu canal o no? La verdad no pensaba. ¿No? ¿Podemos jugar Petrov para...? Esta línea todo el rato, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, hay... Probar Petrov con blanco señalos y para enseñar que no es tabla siempre, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, lo que podemos mostrar... Jugamos y demostramos que no es tabla siempre, sino que es... Sino que siempre pierdo yo. Es una buena opción. Pues, sinceramente, sinceramente, esta partida no va a durar mucho. Esta va a ser la partida más corta, ¿eh? Del match, por lo menos. No sé, la verdad... Sinceramente. Como hay alfiles distintos colores, no veo muchas opciones para Magnus, la verdad. No, 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 no. Magnus va a doblar torres, el otro va a defender... No sé. Puedes jugar, no sé, B3, torre D8, yo qué sé. Torre D2, D5. Cambiar todo, se cambia todo y... Ataco aquí, tú defiendes, yo C4 y ya está, ¿no? Parece, ¿no? Que no... No sé. Quizá, quizá. Sería para nosotros va a ser como unas pequeñas vacaciones, Ruzlan. No sé, yo la verdad esperaba que igual que va a pasar como en Sevilla, que hoy gana, por ejemplo, Magnus y luego gana Caruana. Pues, no tiene pinta, ¿eh? No parece, ¿eh? No tiene pinta. Está jugando en Londres. Oye, y encima mañana tienen descanso. ¿Descanso de qué? Mañana descanso, pero ¿descanso de qué? ¿De esta partida van a descansar? No sé. Que voy a preparar mis streamings ahora. Bueno, sí. Ahora, poco a poco. Sí. Mira, podríamos, podrías hacer unos cuantos rush, unos cuantos de rush y luego si quieres te visito, te visito. Vale, vale, perfecto. Primero que grabar el vídeo y todas esas cositas que ya sabes que hago cuando acabo el streaming, pero luego... Sí, pero tenemos niñera hasta las ocho de Madrid, como dos horas y un poco más, ¿no? Podemos hacer algo. ¿Cuál es el canal de Pono, dicen por aquí? Hombre, por favor, pero si lo pone ahí, mira, vamos a ponernos aquí, que nos vea ahí. Pero aquí ya no está mi nombre de canal. Oh, ¿qué ha pasado? Un momentito. Que tenemos conexión en directo. Que no me había dado cuenta que tenemos conexión en directo, Carlos. Bienvenido. ¿Dónde está Carlos? ¿Qué tal, Ruslan? ¿Qué tal, Luisón? Hola, ¿qué tal? Te has dado prisa, ¿no? En vista de lo que está pasando en el tablero, ¿no? O me meto ahora o no me meto ya más hoy. Sí, sí, sí. Era jugada única. Era jugada única, Carlos. No había otra opción. Sí, sí. Hoy parece ser que es sábado y Carson decidió que vamos a dar descanso a estos muchachos que están trabajando duramente todos los días y vamos a dar un pequeño, una pequeña tegua. Pero que, fíjate que prometía algo más, ¿no? Digamos, porque en Roque es opuesto. En Roque es opuesto, Carlos. Y mira lo que ha derivado toda la ilusión que habíamos depositado. Sí, sí, el único puesto que hay ahora son los alfiles de distinto color. Pero de ahí en el ataque no ha quedado absolutamente nada, el posible ataque. Lo que sí, Caruana, está unos 10 años adelante la teoría de todo el mundo, creo yo. Después de este match, no sé si va a haber quien lo vaya a parar. Pues sí, tiene todo el aspecto. Bueno, ¿alguna novedad en cuanto, Carlos, en cuanto a la prensa estadounidense? Bueno, parece ser que los medios estadounidenses empezaron un poco tarde a darse cuenta de la tensión del match. Claro que esta partida no aguanta mucho la tensión. Y tal vez, aunque quién sabe, tal vez con esta partida comienzan aún más a soñar que un americano pueda conquistar el título mundial de ajedrez 46 años después del mítico Bobby Fischer. Por ejemplo, en el sitio web de deportes Deadspin, por primera vez hablan del match y no solo se hace eco de la oportunidad perdida de Caruana, según como lo veas, claro. Otros dirán de la oportunidad perdida de Caruana. Sino que dan un recuento detallado de todo el match. Habían ignorado totalmente el match y hoy han decidido poner que en la quinta partida se jugó tal, que en la última hasta la otra, etcétera, etcétera. La página web de opinión, por ejemplo, 5 serie 538, que comenzó como una página de política por los 538 electores de los colegios electorales, continúa su cobertura del encuentro, recalcando la fantástica jugada B5 de la partida anterior. Bueno, parece ser que más de un autor o más de un mentalista, entre otros creo que era William Lamid. Se quedó Turuleco con B5. La edición norteamericana de The Guardian nos cuenta de los nervios de Carcen, de las sensacionales tablas de la última partida, así como de la posibilidad del Armagedón y el riesgo muy real de que Carcen pierda el título. Pienso que después de esta partida me parece más real que nunca. La red de elección pública PBS al fin emite un podcast en el que anuncia que Caruana conduce a una nueva era al ajedrez de los Estados Unidos, a pesar de ser prácticamente un desconocido para el gran público de su país. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si esto cambia en los próximos pocos días que nos queda en el match? Yo pienso sinceramente en ese Caruana ganar el match, lo cual todo dependerá de la próxima partida, pienso yo, inundará la prensa de los Estados Unidos su figura, y el ajedrez tal vez, tal vez, hoy muy probablemente recibirá así, aunque sea pasajeramente, la atención que se merece en los Estados Unidos. Sí, sí. Pedro, ¿y tu pronóstico cuál es para la partida del lunes y para el posible desempate en caso de que se produjera? Bueno, yo me mantengo en lo que más o menos dije en el análisis de la partida, yo pensaba que Carcen iba a arriesgar menos que nunca, arriesgado muy poco, pero si arriesgó antes, ahora iba a arriesgar menos en esta partida, se lo iba a dejar todo a la partida de mañana, y pienso que con este día de descanso, que no es descanso, pero parece que sí, más mañana, el equipo de Caruana tratará de lanzarse al cuello como en el lugar, pienso yo, porque sus posibilidades se reducen enormemente en las rápidas. Y además, con Blancas está pinchando, ¿no? Está molestando más de una vez, produce posiciones de doble filo, que todo puede pasar como en la última, así que pienso yo que la partida de mañana será muy emocionante, no creo que sea ni parecida, ni pariente lejano de la que estamos viendo hoy, y si no logra ganar mañana, que tiene sus posibilidades, si hay que decir cifras, diría 60-40, de que gane mañana, Caruana. Y si no... Mañana no, pasado mañana, ¿no? Pasado mañana, perdón, sí. Y si no, pienso que las posibilidades de Carcen son 80-20. Si logra empatar Carcen, pues, en mi opinión, tiene grandes posibilidades, aunque todo es posible. Todo es posible, pero se la va a jugar, el lunes va a tener que arriesgar, el equipo, el Team Caruana, estará dándole vueltas a la cabeza todavía, porque creo que un poco la... yo no sé qué piensa sobre esto, pero parece un poco que, por ejemplo, todo lo que ha buscado en la pelicán ha sido, digamos, un poco improvisado, ¿no? En vista de que el Rosolimo no ha funcionado, ha funcionado, se ha visto en una situación en la que han tenido que inventar y creo que hasta cierto punto no habría que quitarle el mérito porque han inventado cosas interesantes, se han visto en el tablero ideas novedosas y otra cosa es que no haya hecho el efecto que el Team Caruana buscaba. Pero parece que el Team Caruana, oye, tiene sus ideitas interesantes y pueden inventar. Y ahora tienen un día entero para trabajar. Efectivamente, yo creo que, bueno, en parte, tal impresión de Carlsen con la siciliana, con la empresa siciliana, en cierta manera desactivó cualquier preparación previa al match, no se la esperaban, creo yo, o no se esperaban que el Rosolimo la tenga tan súper estudiada Carlsen y que prácticamente no le diera oportunidad real a jugar por la ventaja, le quitó la variante principal y durante el match tuvieron que crear estas ideas, ¿no? Estas ideas, la primera que empleó con el Phil D2 fue mucho más venenosa, la segunda yo creo que fue sobre la marcha porque en realidad daría la impresión de que no estuvo tan profundamente analizada porque corrió al menos cierto susto, que esto parece ser que estaba más o menos controlado todo el tiempo. Tiene sus ideas, tiene sus venenos. Lo que no sé, lo que no sé es si Carlsen decidirá seguir jugando a la siciliana en vista de que las posiciones que se dan, me da la impresión, bueno, me da la impresión, y lo he oído de algún supermaestro por allí, de que no se anda tan el tipo del gusto o de lo que prefiere jugar Carlsen. Lo puede jugar muy bien también porque calcula como una máquina, su feeling posicional es extraordinario, pero pienso o da la impresión de que el juego en el cual se siente más cómodo es en el que ha conducido con blancas sin éxito, eso sí, porque no ha hecho ni cosquillas, pero mañana, perdón, el lunes no necesita hacerle cosquillas a nadie, necesita simplemente hacer tablas, pues lo que va a buscar para el juego donde él mejor, el juego rápido que se le da mejor, entonces no sé si seguirá buscando esas posiciones acudas que tal vez favorecen al juego de Caruana, más que al de él, y tal vez se decida por un doble peón rey y jugar las posiciones que ha dominado toda la vida. No lo sé, ¿qué opinan ustedes? La berlinesa, dices, ¿no? La berlinesa tal vez, o también ha jugado a la Breyer, o no sé si sorprenderá con alguna otra variante sólida de la española, por ejemplo, en que, si bien se podría quedar un poquito peor en la tortura española, pues son esas posiciones que él poco a poco puede, en un juego tranquilo, en que su rey está seguro, que no hay grandes complicaciones, no es que tiene que lanzarse a la oficina como en las últimas dos partidas, haciendo en la variante de la filia 2 a ese G5, o en la última partida que tiró todas las piezas sobre el chancro de rey y si la pueden capturar el peón de B5 también, jugar con peón de menos, que su vida está dependiendo de un hilo, pues en las posiciones del doble peón rey, pues simplemente, tal vez se quede peor, pero algo que él puede manejar y de ese juego que él, más o menos, sí, ese juego que él no corre especialmente ningún problema, ¿no? Sí, pero sería lo que trae, eso sería entrar en lo que lleva a lo mejor meses preparando Caruana, ¿no? Porque en principio la siciliana era lo que menos esperaba y quizá había más apuestas para ver alguna berlinesa, ¿no? Sí, 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 pero tal vez ha estado... No lo sé, en realidad, mientras pienso, se van a ocurrir otras cosas, podría decir la gente, ¿por qué va a cambiar Carls en la siciliana si le ha ido bastante bien, especialmente en la última partida, o parecería que al equipo de Caruana se le están acabando las ideas? No lo sé, habría que estar en el pellejo de ellos para ver cuál sería la mejor alternativa, pero tanto una forma de pensar como la otra tienen sus puntos positivos. No sé, yo me inclinaría a pensar de que va a jugar algo más sólido, es más, igual le juega la Petrov, por decir algo, algo más sólido y no jugársela en un juego tan agudo como han sido las partidas últimas sicilianas, más del juego de Carls en general eran estas rosolimos que se daban, luego de maniobras, no hay ataques sobre el Surrey, algo así, ¿no? Pero en estas últimas sicilianas, pues, pues igual también le buscan la variante principal de la pelicán con una jugada agudísima, que solo sirve para un tiro de una partida, pero que tiene que resolver en el tablero. Así que, ¿qué opinas, Ruslan? No sé, pero que ahí tampoco va a quejar en la última partida, ¿no? Que parecía un momento más nos podría dar mate, no sé, que también opción. Y muchas veces también ahora estuve viendo el campeonato femenino del mundo, de chicas, que yo imagino, como tú dices, si entran en Tyberg, entonces más probable que aquí va a ganar Magnus, que tiene 80% por la causa contra 20 Fabián. Entonces, para el tablero es muy bueno con él. Pero si juegas solo para hacer tablero, juegas pasivo, sólido, no sé, en final puedes acabar en una posición incómoda, peor, no sé, que tu rival también va a tener más. ¿Tú que has estado allí, Ruslan, en esa situación? Bueno, no exactamente. ¿Qué harías tú? La mejor defensa, dicen, es un ataque, ¿no? Entonces hay que jugar bien. Un dragón. Hay que jugar un dragón. Y rápido, ¿eh? Bien y rápido, ¿eh? Todos estos últimos cambios, imaginas tú vas a jugar una pasiva por una solo para hacer tablas, cambias tu estrategia por el fin y en final pierdes, ¿eh? ¿Y cómo vas a pensar? Jolín, como no sé, ¿por qué he hecho esto? Y otro tema, si tú entras, no sé, algo ánimo, sencillo, continuo, bueno, igual que pierdes, pero con esto no puedes quejar. Bueno, entonces fue la batalla. No es como tú cambiabas algo, estrategia. Bueno, puedes aceptar que tu rival estuvo mejor, que hay choco de dos estilos, pero bueno, después de una batalla, aceptas. Pero no sé, es como ir a alguna, para ahora, para más, no sé, algo como Petrov, berlinesa, sólida, solo para intentar asegurar tablas. si yo entiendo la lógica que en Siciliana igual que Más Ríos, también, pero no sé. Es como un equipo, el fútbol, está jugando y vas, y todos los jugadores van por atrás, ¿no? Solo para defenderse. Y todos estos últimos 15 minutos estás sin pasar el, su parte, ¿no? del campo. Bueno, me recuerda a algunas selecciones italianas, por ejemplo, lo que me estás contando, de ponerse siempre atrás y esperar el contragolpe solo. Chicos, es más fan de Real Madrid, ¿no? Sí, pero Magnus, os quiero recordar, que lo he dicho antes en broma, pero Magnus, en sus inicios, jugaba el dragón, Jugaba la siciliana dragón, ¿no? Y era una, dejó de jugarla porque, claro, parece que a un nivel tan alto jugar el dragón es una apuesta demasiado arriesgada, pero él ha sido jugador del dragón, ¿no? Podría volver aquí a decir, sería lo nunca visto, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya jugó el dragón Kasparov contra Nan en un campeonato del mundo. Cierto. Y sería el héroe, ¿no? del día, ¿no? Jugar, aunque perdiera, quedaría, quedaría como un señor. Sí, pero creo que Kassi preferiría no quedar como un señor y no arriesgar tanto esa partida. Pero puede ser con tan analizadas que están estas líneas, igual la tiene analizada hasta el mate y piensa, pues, pues me meto ahí porque forzo la partida en esta dirección y depende de los análisis que tengan, pues será intocable, ¿no? Tantas preguntas que recién, que solo pasado mañana podremos, pero yo creo que la partida de pasado mañana va a ser muy interesante. Sí, eso es cierto. Muy interesante. Gente pide que hay que quitar a Marjo de esta partida, una partida, Matamoros y Ruslan, ¿no? Sí. Pero bueno, todavía están siguiendo, jugando, no sé qué plan. En directo no podemos hacer eso, pero ya sabéis que Ruslan, no lo sé, bueno, ya sabéis, no sé si lo vas a hacer, ¿vas a hacer tú si acaban pronto un directo en tu canal, Ruslan? Bueno, la verdad no tengo ningún plan, pero ¿por qué no? Puedo hacer. Carlos, ¿y a ti te apetece jugar un par de partiditas con Ruslan? A mí me apetece enormemente, depende de qué hora acabe esto, porque tengo visitas en la casa y vamos a salir, pero si no, ¿qué parece esto? Si no es hoy, porque así como mañana tiene cosas pendientes, Ruslan con la familia y ahora tengo visitas que saldremos por allí, pues que quede el compromiso, al menos de mi parte, yo encantadísimo en cualquier día de estos hacer un match, pero por favor que no sea la Petros. Por mi parte va a ser facilísimo porque nunca te voy a hacer E4, ya te lo digo una vez. Nosotros con Luis jugamos a homenaje a Carlos en Caruana las variantes. Vi los tweets, no vi las partidas, vi los tweets y estuvo divertido, supongo yo. Bueno, tampoco creo que hoy, como no estoy planeando, no voy a hacer un stream largo o algo, pero bueno, podemos prolongar un poco. De todas maneras, estamos aquí contando con que esto va a acabar pronto, pero el blanco se va a comer un peón de las negras en el flanco de dama, aunque el negro hará un alfil F1 y se comerá el de G2, ¿no? Quiero decir, alfil C7. Si juega, voy a poner aquí el tablero de análisis en esta posición, ¿qué pasa si alfil C... Ah, bueno, pasa que juega el negro, claro. Entonces, no, que ha jugado a 3. Claro, que ha jugado a 3. ¿Por qué no ha jugado alfil C7? Amenaza alfil C7, claramente. ¿Pero por qué no ha hecho alfil C7, alfil C5, y alfil C5, y alfil C6, alfil C5, podría tocar el peón de G2, poco más el daño. Aquí fue 3, C4, no sé, C3, C3, ¿cómo es? Pregunta Sergio Torres y Reyes, ¿cuál es la urgencia de que el ajedrez se haya tomado en cuenta en los Estados Unidos? No es que es especialmente urgente, pero siendo Estados Unidos un país primero poderoso económicamente y con una gran cantidad de afiliados a la Federación Americana de ajedrez, no sé cuántos a la FIDE, pero sí con muchos afiliados, pues, si el ajedrez se toma en cuenta más en los Estados Unidos podría encontrar patrocinadores de marcas potentes mundiales como son muchos de las marcas en los Estados Unidos y propiciar que el ajedrez experimente un empujón de popularidad y por lo tanto de patrocinios y espectáculos. Bueno, eso pienso yo. Bueno, y ya en serio, en serio, este final no está tan claro. El blanco amenaza al fil C7 y luego al fil D6. El blanco tiene mejor rey en el final. Y se puede meter el repi a 5 y hasta la cocina. si el negro juega con D5 igual se cuela por ahí el rey en alguna de esas. Pongamos el tablero de análisis que está mejor que... Tiene que jugar el negro. Y por ejemplo los negros pierden un peón. Esto no es como alfiles de distintos colores nunca es suficiente yo creo, ¿no? Para Hanna. Pero por ejemplo, alfiles 6. Y perdona que te interrumpa, Luis, igual tú pensas ya me voy a comer algo al Huetor Vega y que se acaba esto pronto para cenar y te tienen aquí otras horas jugando este finalito, ¿eh? Bueno, imagínate, ¿no? Imagínate que están ahí los dos diciendo bueno, que igual se han mirado entre ellos y se han guiñado un ojo, ¿no? Llevamos a fastidiar Luisón que se quería ir ya. Pero por ejemplo esto y ahora digo pues venga pues voy a hacer aquí y dices no y digo bueno pues voy a venir por aquí y dices no y digo pues a ver ahora ¿qué pasa, hombre? Entonces es que claro me atacas aquí, ¿no? Sí. Vale, pues entonces eso no puedo pero me cuelo entonces por aquí. Alfil F5 tal vez si quieres meter exactamente bueno, yo estoy viendo indiferido esto así que no. Claro, y ahora llevas el peón a A4 pones tu alfil en... De hecho puedes ponerlo en B3 y dejarte el de B5, ¿no? Sí. Sí. Vale, vale, son tablas muy tablas de acuerdo. Está bien, te puedes ir a Wettervega. Venga, me voy me voy no sé si a Wettervega no sé a dónde me voy pero creo que nos vamos a ir pronto. Nos vamos a ir al canal de Rurlan en cuanto esto acabe. Yo tengo mis compromisos laborales pero en cuanto los acabe voy a ver... Oye, ¿has probado, Carlos, la nueva función de Chef.com? Quise probarla justamente ayer en el móvil pero todavía leí según leí en la misma noticia que pronto estará en el sistema operativo de Apple que no lo tengo yo y que para principios del próximo año estará en Android. Entonces, la sesión de gracias amigos que vinieron ayer que se van a salir no lo he empezado a hacer pero tuve la intención y quiero hacerlo porque parece ser según oigo por ahí a ustedes o la gente que comenta que es bastante adictivo. Sí, sí. Cuando empieces no vas a poder parar. ¿No? Así que tú sabrás si a lo mejor por eso no lo has hecho todavía ¿no? No te has atrevido ¿no? Tal vez, tal vez para no caer en otra... Sí, ¿sabes? Una vez hace muchos años bueno, mucho igual fueron 10 o los otros perdón, 50 jugaba mucho a través de un minuto en un portal que existía no sé si existe todavía ¿no? Como Oliverio Girondo como Nick Teníamos algunos Nick ¿te acuerdas que había uno de Ismael? Ismael no sé pero tú eras Oliverio No, no, no se llamaba Luis Terante le habían hecho un Nick a ti Bueno en algunos Nick por ahí que jugaba uno era Oliverio Girondo ¿cierto? Y era un vicio terrorífico era una cosa que jugaba un minuto pero una barbaridad de partidas hasta que me dio una tendinitis ¿no? Me dio una tendinitis y yo seguía jugando de todas maneras que se me ponía peor y hasta que fue el médico me tuvieron que infiltrar y dije esto no puede ser esto es una pérdida de tiempo horrorosa porque estoy pero como un vicioso jugando a un minuto me quité todos los programas de los portales que habían en aquel entonces para jugar online y desde entonces casi casi no juego por internet ni a tres minutos ni a un minuto en ningún ritmo porque temo recaer Bueno pues si caes el ajedrez a un minuto igual no sé es como a mí no me gusta la verdad eso de pasar muchas horas jugando ajedrez a los alumnos por ejemplo nunca se lo he recomendado porque sé que es una cosa que hay mucha gente que le gusta me parece poco productivo lo del ajedrez a un minuto me parece que a otro ritmo ya a tres minutos a cinco minutos tres minutos puede ser un minuto es improductivo no es poco productivo algo te queda pero a un minuto queda muy poco pero esta nueva función que por aquí alguien te dice no le hagas caso Carlos son libre de esta maldición te digo te digo que creo que tiene por una parte esa parte adictiva ese querer superarse distraído divertido pero por otro lado me parece que bueno que también es algo beneficioso es una manera de entrenar la táctica la rapidez mental y bueno creo que creo que es entretenido creo que se debe mezclar con otro tipo de entrenamiento táctico está claro que basar el entrenamiento en táctica en eso sería absurdo pero hacerlo de vez en cuando está muy bien si a mí una vez alguien preguntó en el stream y si voy a hacer esto como solucionar táctica cada día horas y horas puedo ser maestro internacional con esto y yo digo bueno a ver hay que tener equilibrio solo puedes mejorar en táctica pero hay que mejorar un poco de todas no solo en táctica me acuerdo que hace años le vi a Cornelius que para hacer él decía claro que con el tipo estilo de Oleg que todo lo hace lo magnifica aún más para hacer sus puntos que sea más más fácil de tomar decía que para ser gran maestro decía él solo bastaba con ser bueno calculando y tener unas buenas un buen repertorio y aperturas yo decía calculando no sé que no soy especialmente bueno y a mis aperturas no son muy buenas no lo digas mucho Oleg que me van a quitar el título de gran maestro en cualquier momento por cierto que es la segunda con Oleg que el otro día contaste otra no sé que era la de Oleg Oleg siempre ha sido divertido y además jugaba en aquel entonces Oleg jugaba todos los torneos que podías en España o donde sea entonces era imposible no cruzarse con él en alguna parte me acuerdo una vez justamente creo que fue en Wettervega que estaba diciendo un torneo que había allí en uno de estos pueblos de Granada él llegó viajó toda la noche en tren desde San Sebastián hasta Granada o sea se cruzó toda España en diagonal poco más más o menos no sé cómo está mi geografía para jugar un torneito de semirápidas de un día en un pueblo de Granada él lo jugaba todo era una cosa de locos totalmente entonces era imposible no topárselo en alguna parte de él y él tenía siempre sus ideas interesantes que las quería compartir podías estar de acuerdo pero tenía siempre está dando vuelta a cualquier tema relacionado al ajedrez es cierto que en España además ha habido unos años que ha habido tantísimo ajedrez que ahora se echa un poco de menos ahora todavía es verdad que hay actividad ajedrecística hay torneos pero pero aquella época de torneos que cada fin de semana en la provincia donde yo vivo en Granada todos los fines de semana prácticamente había un torneo era raro si no era en un pueblo era en otro y hablamos de torneos con bueno con premios relativamente buenos ¿no? es decir que que había todo yo llegué a contar un fin de semana en un mismo fin de semana había 20 torneos jugándose al mismo tiempo en España eran los buenos y viejos tiempos si alguno no te venía cerca era raro tenías un problema tenías que irte mudarte rápidamente porque algo pasaba bueno pues Carlos si durante este rato bueno vamos a hacer una cosa si ganas alguno de los dos vuelves rápidamente me conecto si sea a través del móvil donde quiera que esté donde quiera que esté te tienes que conectar y y bueno si hay alguna novedad en la prensa americana que digan yo creo que ahora ya en la prensa americana todos van a apostar por la ronda 12 todo el mundo va a prometer que va a ser una locura que ahí se va a ver el gambito de rey o el morra va a intentar el morra o el gambito Luisón el gambito Luisón por favor ya lo ha dicho ahí alguno que otro en el chat que esto va a ser tablas hasta que alguien juegue el gambito Luisón había un tweet que decía eso sí algunos malvados dicen que si se juegue el gambito Luisón va a haber un resultado este decisivo y no va a ser favorable al blanco bueno bueno sea como sea sea como sea queremos algún gambito sea el gambito Luisón o sea otro pero queremos algún gambito Carlos si cualquier novedad te estamos esperando siempre ¿vale? con mucho gusto un abrazo Luis un abrazo Ruslan un abrazo amigos a seguir viendo lo que quede esta partida que no parece que vaya a ser mucho bueno ahora sí se ha dejado un peón esa idea mía ¿quién se ha dejado un peón? si juega Rey F8 ha jugado Rey F8 por eso mismo ah ah bueno ¿por qué se deja un peón? ah porque con un hacke hay un hacke en D6 se le ha dejado el peón yo creo ¿no? no creo que alguien se deje un peón a propósito pero no creo que se bueno tampoco como un peón menos sí pero en D6 parecía más sencillo sí ¿no? ¿para qué se va a dejar un peón? ahora sí van a estar jugando un buen rato porque claro tienen un peón para seguir jugando y ¿por qué no lo van a intentar? y aparte que para marcar algún tipo de ventaja o sea Magnus no ve tablas así tan rápidamente aunque lo vea tablas no lo he hecho en todo el match no lo veo que lo vaya a hacer ahora eh pues igual me tengo que conectar desde el branch que planeamos con nuestros amigos bueno estaremos esperando estaremos esperando a ver cómo se hace el peón pasado el blanco en el flanco de dama y cómo lo avanza cómo lo corona estaremos ahí muy atentos sí tampoco en verdad viéndolo bien va a poner peón en G6 la fila en G6 el rey en C6 el peón pasado va a ser el de C que no va a llegar nunca en la vida a ninguna parte yo creo que no se lo ha dejado francamente sí no no simplemente ha dicho esta es la mejor manera de hacer tablas sí 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 y ya está activo mi rey también rápido y ya está bueno pues Carlos nos enteraremos pronto bueno pronto o no pero nos enteraremos te esperamos si ocurre cualquier novedad Carlos de acuerdo Luis un abrazo un abrazo Ruslan un abrazo amigos chao pues mientras tanto yo creo que como como se ha quedado en realidad con un peón de más magnus mientras demuestra o no demuestra Caruana como cuál es el la disposición que tiene preparada para demostrar que esto es tablas muy tablas si te parece Ruslan hacemos un descansito breve y volvemos enseguida ¿vale? vale bueno no sé esto te hablas no creo esta posición con peón más no creo que hay opciones para blancas pero bueno todavía van seguro que van a jugar un ratito ¿quieres descanso o quieres quedarte comentando? no vamos hacer un poco igual que venga vamos por un pie prepararse para como terminan rápido igual que pasa pasa voy un poco preparar mis manos bueno volvemos enseguida entonces hasta ahora mismo 7 minutos chicos y vuelvo chau ¡Suscríbete al canal! 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 ahora mismo la undécima y mañana, día de descanso, antes de la última partida de las 12 previstas. Luego habría, en caso de empate, otro día más de descanso antes del día de las partidas rápidas, donde ahí sí es verdad que nos lo vamos a pasar muy bien. Es decir, yo creo que toda la gente que demuestra cierta frustración por cómo se está desarrollando este torneo, yo creo que, un momentito, tenemos visita, ¿no? Hombre, pero si está aquí el amigo ACA. Está aquí el amigo ACA, bienvenido, ¿qué tal? Hola, chicos, ¿cómo estáis? Es que no me entero cuando hay conexión en directo no me entero y luego, vamos, de casualidad, tú estabas ahí muy prudente, muy callado, no has dicho nada y, claro, yo ni me he enterado. ¿Qué tal? ¿Llevas mucho, por cierto? No, que va, acabo de entrar, he venido de incógnito. Digo, joder, vaya lástima que la partida sea, no sé, tan sosa, ¿no?, para la gente y venía un poco a reivindicar la frustración del chat y que todos piden sangre y demás. Yo estoy igual, la verdad es que yo estoy igual y, joder, me sabe mal. Lo que yo dije ya hace unos días y veo es que, para mí, desde el punto de vista de un no profesional, Caruana está más cerca de conseguir una victoria que no Calcet, aunque sí que es cierto que parece que todo el rato Calcet lo tiene bajo control y cuando juega con negras crea hasta más peligro que con blancas, ¿no? Sí, sí. Bueno, la cuestión es que es cierto que parece que ha apretado en algunos momentos o lo ha intentado más Caruana con blancas, justo lo vemos en esta partida, ¿no? Jugar con blancas y llegar tan rápidamente a una partida que parece muy, prácticamente imposible que salga del empate, pues bueno, pues... No sé, Caruana, parece como Carlson juega, es número uno, pero juega como segundo número, ¿no? Sí, 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 sí. Busca algún contraataque, no sé, no irías a tanto y si el rival va muy, muy, muy por el ataque, no sé, entonces va a ser sus opciones, pero es su propio, no sé, opciones no está creciendo. De todas maneras, yo justo estaba comentando que para toda esa gente que siente cierta frustración al ver un empate tras otro y tras otro y tras otro, creo que por lo menos el día de los desempates puede ser muy divertido, ¿no? Puede ser el día en que las cosas van a cambiar y toda la emoción que no hemos vivido, porque puede haber... Hemos visto novedades, hemos visto partidas de calidad, hemos visto finales interesantes, pero emoción, lo que se dice emoción, no la hemos sentido, pues quizá toda la que no hemos sentido se va a acumular ahí en un solo día, ¿no? Bueno, bueno, por lo menos lo disfrutaremos todos. Recuérdame el día y la hora para que yo esté pendiente desde el primer momento, ¿no? Bueno, pues mañana será día de descanso, jugarán el lunes, en caso de empate el martes será día de descanso y el miércoles se jugarían los desempates. Vale, o sea, el lunes partida decisiva, ya partida importante, además Caruana con Blanca, se imagino, que es súper importante porque es el que está apretando. Y luego, si acaso fueran tablas, por casualidades del destino, miércoles es ahí donde todo el mundo cree que va a ganar Carlsen, pero Caruana tiene alguna que decir, imagino. De todas maneras, Aka creo que la partida del lunes va a ser muy, 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 muy interesante porque Caruana con Blanca, sabiendo que los desempates no son su fuerte, las partidas rápidas del desempate no son su fuerte, tendrá que poner toda la carne en el asador el lunes con Blanca. Es decir, la gran esperanza también que tenemos es que el lunes haya una partida donde evidentemente el team Caruana va a tener que buscar algo y Caruana va a tener que correr algún riesgo. Antes he escuchado a Carlos decir que... Era un 80, que podía ser un 80, según él, creo haber escuchado un 80% de probabilidades de que Carlsen ganara las rápidas. ¿Ha dicho eso, puede ser? Sí, lo ha dicho. Sí, sí. Vale, ¿es tan bestia la diferencia en rápidas entre estos dos cracks? Estamos hablando del mejor del mundo. Creo que Carlsen desde 2007 no perdió ningún tiebreak en su carrera. ¿Esos cuántos tiebreaks? Estuvo ganando. ¿Pero esos cuántos son? ¿Desde 2007 cuántos son? ¿Diez, doce, seis? No, no ha jugado ninguno, por eso no ha perdido ninguno. Claro, claro. Una vez perdí contra Kamsky en 2005 o algo así. Y también Carlsen estuvo campeón del mundo no solo en partidas lentas, clásicas, pero también rápidas, semirápidas. ¿Y cómo quedó Caruana en ese torneo? Y Caruana no es un jugador que juega bastante rápido. Por ejemplo, Speed Ches, que organizaba Chesco, Caruana perdí contra Aranyan con mucha diferencia. No sé, como casi, casi no hay, estuvo nada, batalla como estuvo decidido muy rápido, como perdí 10 puntos diferentes, 10 partidas más perdí. ¿Y entra en los planes de un futuro campeón del mundo, practicar muchísimo las rápidas antes de este torneo? ¿O crees que Caruana ha dicho, mira, si no gano en las lentas, no voy a ganar en las rápidas? Creo que estuve practicando, pero de momento, ajedrez, en principio, no tan muchos torneos rápidos, semirápidos, igual que yo al año juego uno o dos torneos máximo. Y más torneos clásicos, lentos, que el mundo de ajedrez está bastante conservador en este aspecto. Por eso dedicar tanta energía para rápidas, semirápidas, porque, no sé, un poco complicado. Pero a Carlson, por ejemplo, como entrenamiento le gusta jugar contra sus entrenadores durante, también, como está entrenando. En lugar de analizar, dice, vamos a probar esta posición, ponemos el tablero y vamos a ver quién está mejor. Tú me dices que estoy mejor, blancos. Ah, yo creo que negros está bien. Y jugamos partidas. Eso también pasaba. Como recuerda, estuve ayudando a él en 2013, por ejemplo. ¿Jugaste en muchas partidas, Roblán? Bueno, jugamos algunas partidas. Bueno, algún entrenador, no voy a decir igual que el nombre, ahora mismo que no se quiere preferir, empezaba a ganar a Magnus. Y Magnus no estaba muy contento. Y yo luego digo, como estaba sin Magnus, oye, ¿pero por qué estás ganando a Magnus? Que él va a tener mucha frustración y no va a jugar bien. Tú no ganas él tanto. Hay que tener cuidado, ahora estamos entrenando. Si eres entrenador, no puedes desmoralizar a tu futuro. Eso es, eso es. Por cierto, que de seleccionar en el chat, nuestro amigo de seleccionar, dice, tampoco hay que vender humo, Luisón. Si Caruana no arriesgó antes, menos lo hará el lunes que en la última. No estoy de acuerdo. Y no es por vender humo. Ya sabéis que estamos diciendo desde hace mucho rato que esto va a acabar en tabla y no decimos que qué emoción, que verás el peón pasado que se va a hacer el blanco en el flanco de dama. No, esto va a ser tabla. Pero, pero, yo sí creo realmente que Caruana, justo por todo lo que estamos diciendo, si es que lo estamos diciendo ahora, es que justo por esto que estamos diciendo, por lo que los desempates van en su contra, tampoco tiene muchas más opciones que por lo menos dar un paso al frente. Es decir, arriesgar un poco. No digo que vaya a jugar el Gambito Morra contra la siciliana, pero que buscará líneas agudas y que buscará posiciones, bueno, lo más complicadas posibles y buscará cierta iniciativa. Si no lo hace, nadie lo va a entender. Es decir, yo creo que no es mi opinión. Yo creo que es que va a haber mucha gente que si Caruana no hace eso, en la próxima partida, no lo vamos a entender. Claro, es que por eso yo preguntaba directamente qué tan malo es Caruana comparado con Carlsen a rápidas, porque si realmente él se ve por detrás, en rápidas, estoy seguro, estoy seguro que va a arriesgar más. Y cuando digo arriesgar más, pues va a hacer esa jugada que le ha faltado hacer en alguna partida de decir, voy al ataque, ¿sabes? Voy a no cambiar ni una pieza. Voy que si tengo que hacer una jugada un poquito peor, que las que el módulo te saca y un menos 0-3, pero no cambia dama, pues lo va a intentar. No sé, es que entiendo que tiene que tirar por ahí. Vamos, que quiere ser campeón del mundo, que no lo digo yo por gusto. Sí, los dos quieren ser campeones del mundo, pero a Fabiano parece que otro plan, que no sea ese, lo lleva a unos desempates. Bueno, el banco es un principio, si puede estrizar, pero bueno, como decimos Tyberg, pero todavía tiene sus 20%, ¿no? para ganar opciones. Por supuesto. También va a intentar presionar, no sé, como he hecho en la partida anterior, igual que la línea arriesgada, pero opciones para las dos. Claro, yo no digo que vaya a ser una locura. No hay pasada a la línea roja. Claro, 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 no, no. Está claro que una locura no va a hacerla. Pero hay que crear posibilidades. Por ejemplo, hoy, Carlsen, no sé, no jugué ninguna novedad, repetí una partida, jugaron otros gran maestros, cambiaron las damas, cambiaron más piezas, mucho rápido, no hay probabilidades para hacer error. Aquí, igual que si juega en lugar de Caruana, otro jugador no tanto nivel, también puede hacer tablas. Carlsen, esto yo no entiendo. Sí, sí. También es cierto lo que dice ahora Fantomón en el chat, dice, si Caruana gana, el tiebreak se va a coronar con fuegos artificiales. Eso también es cierto, que ese 20% del que estamos hablando está ahí, es decir, que tampoco estamos hablando de jugadores que tienen un nivel muy alto y que, bueno, que claro que puede ganar Caruana en el tiebreak, claro que puede ganar, pero lo más probable es que no sea así. Pero podría ocurrir, claro. Pero Baisers, es divertido, no sé, yo, de igual, yo voy, en tiebreak voy a apoyar Caruana. Bueno, estoy, intento estar más o menos neutral como estamos comentando en el match, pero no sé, como juega Carlsen, no, no hay, quiero ser fan de Carlsen ahora mismo. Y luego, otra cosa que se me está pasando por la cabeza, vale, estoy de acuerdo con eso, Ruslan, por cierto, yo que soy muy fan de Carlsen, creo que voy a apoyar a Caruana en las rápidas, porque no merece, o sea, no merece ganar, no quiero decir eso porque sí que merece ganar, ¿vale? Pero me gusta más, un poco más de sangre y que no sea Carlsen el aburrido y que con blancas juega esto y va a ganar el tiebreak, que está bien, que es una estrategia loable y yo si estuviera en su lugar también lo haría, estoy de acuerdo, pero me gustaría ver más sangre. Y lo que sí quería comentar, ay, ¿qué quería comentar? Ah, sí, ¿pensáis que están haciendo jugadas para no acabar ya y que la gente no se les eche encima o algo? Porque están haciendo el tonto. Sí, totalmente de acuerdo. Un poco, sí, a ver, en Londres gente bajaron sus entradas, no sé, el billete costaba, no sé, 50 libras, no sé. Vale, están haciendo jugadas para que la gente no se levante de sus sillas, pero vaya, vamos, es que son tablas de hace ya bastante rato y muertas. Me imagino que más de uno se habrá levantado ya de sus sillas. Entonces, ¿cómo van 6-0 en un partido de fútbol? Ya ven la gente salir por la grada, ¿no? Sí, sí, sí. Se van a buscar el coche para no pillar luego a Taxco, pues estos, no sé, están jugando aquí, pero el público ya sabe prácticamente lo que está pasando, ¿no? Sí, y ellos también. Yo creo que sí, la pregunta, ¿están moviendo ya por mover, sabiendo lo que va a pasar? Totalmente sí. Sí, ambos saben que va a acabar en empate y bueno, pero sí, pero está a lo mejor feo, un poquito feo, acabar tan pronto, además no sé, según el reglamento no pueden ofrecer tablas, podrían forzar una repetición, bueno, ya sí pueden ofrecerlas, creo, ¿no? Porque ya están en las 30 primeras, me parece que no pueden, ¿no? Por reglamento no pueden pedir tablas antes de la 30. No se puede acordar, ¿no? Bueno, pero ahora le ha jugado 37. Sí, sí, ya van por la 37, ya sí podrían, ¿no? Pero bueno, aparte que también es muy fácil repetir posiciones y ya está. Pero bueno, pero van a, como total, tampoco ninguno de los dos, está corriendo ningún riesgo, pues bueno, para qué vamos a acabar tan pronto. Y mucha gente pregunta, ¿qué hace ACA aquí? Bueno, pues al igual que vosotros, soy muy fan del ajedrez y Luis me ha dado la oportunidad de venir de vez en cuando aquí a charlar un poco con vosotros, a charlar un poco con ellos, ver la partida y hacer un poco de show en Twitch, así que bueno, espero que no se extrañe tanto mi cara por aquí, que de vez en cuando, pues me voy a pasar, intentaré pasarme, intentaré pasarme los días claves que son la partida final, cuando haya un momento de parón y la rápida, pero no es seguro porque tengo un poco de jaleo estos días, como habéis visto, vengo más tarde de lo normal, estoy uniendo sobre las 6 o por ahí porque, y hoy os he pillado de milagro, de milagro. Pues sí, porque esto puede acabar el empate en cualquier momento, oye, que igual se tiran ahora ahí una horita más moviendo el alfil atrás y adelante, pero sí, tiene pinta de que ya podría haber acabado, de hecho. La cuestión es esa, pues también vamos a tener una sorpresa que hemos dicho que en Twitter regalábamos una suscripción diamante a quien adivine quién va a venir también el lunes. El lunes vamos a tener, aparte de contar contigo, Aka, si nos das el gusto de pasar un rato contigo, vamos a tener una visita sorpresa desde Londres, de alguien que va a estar en Londres. ¿En Londres, en el match o en Londres Ciudad? En Londres, entendemos que en la sala de juego, bueno, en el pabellón donde se juega, no va a estar ahí sentado, no va a ser ni cáncer, ni caruana, también lo digo, pero que está por ahí, que está por ahí alguien, quién puede ser, por ahí han dicho ya varios nombres, pero nadie ha acertado, nos vamos a pasar por Twitter, a ver si lo adivinamos. Vamos a dar info de primerísima mano, ¿no? Sí, 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 sí. Estuve apostando que igual que va a venir Reina de la Terra, pero al final no. Sí, han dicho Reina de la Terra. A Londres tampoco. Pero mira, ahí estamos viendo por ahí que dice, ¿quién será el invitado? Yo pienso que capa, dicen por ahí. Y hay un meme muy gracioso porque estamos tú y yo, Ruslan, y atrás está Mr. Bean de Rodrigo Carita. Este me ha gustado, este de Rodrigo Carita. Yo creo que, me ha gustado, mira, no le voy a dar más emoción, le voy a dar una suscripción diamante ahora mismo. Una suscripción diamante para Rodrigo Carita. Paulo Zárcodo, Armagedón, tabla, la mejor escena de la película. Estamos por ahí detrás, estamos por ahí detrás nosotros. Este también está bien. Y Manolenta, con los mejores comentarios, Carlsen y Caruana 2018. Dicen que igualamos mucho, te iba a decir lo mismo. Y son dos gotas de agua, en realidad. A ver, deseando volver a casa del provincial que estoy jugando a veros, Luisón y Ruslan, y cómo no a Matamoros, ya he hecho tablas homenajeando a Carlsen y Caruana, pero a mí sí que me han dejado quedar en tablas en el movimiento 15. Dice, perdón, vamos aquí a retuitearlo. Hoy seguimos con tablas, dice Edgar. Pues sí, va a ser difícil que no sean tablas. Y nuestro amigo Antonio López, Carlos llegó con prisa en miras de un final ya muy próximo con otras tablas, pero después de Rey F8 ya no se ve tan seguro. Bueno, va a estar complicado, que no... Mira, Kratosky, este no tiene ni idea de lo que hablan. No entiendo nada, pero la... Bueno. Bueno, bueno, Kratosky, chavales, dejen de hacer tablas que me harán resucitar, dice ahí de Bobby Fischer. Y... Bueno, pues yo ya he dado por ahí una suscripción diamante. ¿Tú quieres? Bobby Fischer, pero Bobby Fischer es súper momento, ¿no? Sí, sí, sí. En el primer momento de su vida. Había muchas fotos de Bobby Fischer, pero han puesto ahí la del... Pues a Rodrigo Carita yo ya le he dado una suscripción, ¿no? Sí. Rodrigo Carita... Mira, le vamos a dar otra a Zárcodo, a Pablo Zárcodo que siempre está ahí apoyando. Que yo creo que ya debe de tener varios meses que ha ido acumulando en estos días. Bueno, y ahí siguen, ahí siguen con un peón pasado. Magnus Carlsen que ha conseguido un peón pasado en C. Increíble, alucinante, señoras y señores. Increíble. Un peón en C5 que se va a convertir inevitablemente en dama. Pero peón más no te da más puntos, ¿no? Aquí solo medio, medio. No hay que decir pues 0,55, ¿no? Oye, chicos, yo antes de despedirme tengo dos preguntas muy rápidas. Una, como informático, además de jugador de ajedrez, una cosa que me fascina es que los módulos aquí todavía siguen, seguro que ponen más 0,30 o algo así, ¿no? Cuando un humano es capaz de ver claramente que es 0,0. O al menos hace unas jugadas he visto vuestro módulo y ponía 0,30 cuando ya vosotros sabíais claramente que era 0,0. Y eso es curioso, ¿eh? Es curioso que los módulos con los avanzados que están y todavía no llegan a esas... Están fallando, ¿eh? Están fallando. Es cierto, es cierto. Y luego otra cosa, está ya así la final, la puntillita. Ruslan, si juegas esas rápidas en tu canal, yo que sepas que ahora tengo una pequeña entrevista y tengo que marcharme y dejaros, pero cuando vuelva voy a mirar la repetición a ver quién te ha sacado medio punto. Y si alguien de estos sinvergüenzas te ha sacado medio punto, me encargaré de reírme de ti en la próxima retransmisión. ¿Por qué? Porque tú no puedes permitir eso. Tú eres un... Como dice mi esposa también, como estoy jugando y como yo mi obligatorio ganar todas las partidas. No, obligatorio no, pero si pierdes medio punto darás juego a que nos riamos un poco más de ti y digamos, ¡Buah! Luis, solo ha vuelto a hacerle tablas. Luis, son posible futuro campeón de Ucrania. ¿Cuánta presión? ¿Cuánta presión para Ruslan? Le pongo presión para que él se esfuerce porque si no sabes qué hace, te juega tonterías y te juega sin prestar atención y luego le ganáis. Entonces así le pongo para que lo ponga más difícil, si cabe. Acá, que hoy lo más emocionante de todo en el canal de Ruslan, si es que esto acaba pronto, que no lo sé. Igual al final ni va a haber directo en el canal de Ruslan ni nada porque la cosa al final se está ganando. si va a jugar tanto el final va a marchar la ninera y necesita estar claro. Claro, es que va a hacer la serie de problemas esa que es la nueva función que está en el menú en jugar, no sé si la has probado ya. Ah, sí, claro que la has probado, sí, en Rush. Exactamente. Pues eso es lo que va a hacer en directo ahí a ver si va a tener los récords de Nakamura. Bueno, probaba ya, pero de momento solo 44 tengo mi récord. Bueno, solo. Yo hice 26, creo, y me quedé sin tiempo. Sí, sí. No sé, pero Nakamura 55, no entiendo cómo puede pasar esto. ¿No entiendes cómo puede pasar eso? Pues concentrado y jugando, ¿no? Yo también concentro y jugando. como gasto seis segundos por un problema, pero él como hasta cinco segundos o cómo. Es posible, es posible. No sé cómo. Bueno, pues de todas maneras me lo miraré repetido, me lo miraré repetido cuando vuelva. Tu canal es twitch.tv barra Ruslan Ponomario, ¿verdad? Sí, eso es. Vale, vale, te tengo ahí fichado. Pues muy bien, chicos, muchísimas gracias por tenerme un día más aquí, disfrutar del Rush, disfrutar del Rush de Ponomario, porque poca partida queda aquí ya y nos vemos de vuelta después del día de descanso e intentaré pasarme, ya os digo, un ratito a hablar con vosotros y si hubiera una partida aburrida seré yo quien retea a Ruslan a un mejor de cinco partidas y si le saco medio punto le obligamos a hacer algo o algo así. Pues así será, muchísimas gracias por la visita acá. Te esperamos el próximo día. Chao, chicos, chao, chao. Un abrazo, chao. Gracias. Pues ahí siguen jugando, ahí siguen Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Magnus, que ha jugado una línea contra la Petrov, ha jugado E4 en el día de hoy, hemos llegado a una Petrov donde, bueno, a nivel teórico no ha habido nada especial. Ahora parece que llevando el rey a G5 está intentando lo que comentábamos, ¿no, Ruslan? de jugar en el momento entre G4. Hay cosas solo si puede hacer un peón avanzado, pero no hay opción aquí. No sé, H4, alfil E6, F3 y su idea es G4, ¿no? Sí. Pero como comentaste tú, yo voy a jugar alfil D5 y ataco aquí. Sí, 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 sí. Y ahora el rey F4, el rey vuelve a F4 y cuando hagamos G4 o... Me imagino que va a pasar algo. Lo mismo, ¿no? Claro. No puedo pasar, entonces necesito gastar tiempo para que volver o que... Sí, además no tienes casillas porque cuando hagas F4 te voy a hacer F5, ¿no? Sí, luego alfil va por la G4 y desde aquí defiende todo y rey como montaña está aquí. No sé. Digamos que hay diferentes maneras de hacer tablas, pero todos los caminos conducen al empate en esta partida si no hay un error espectacular, ¿no? No sé. A ver, como hay poco tiempo igual que puedes un poco no sé, ver algunas cosas y perder por el tiempo, no se tenga miedo. aquí Caruana de momento como pasaron 40 jugadas tiene 1 hora 50 minutos y Magnus Carlsen 1 hora 34 minutos. y al final ha hecho G4 directa, ¿sabes? ¿Cómo? G4 directa. G4 aquí ha jugado ahora mismo. ¿Cómo? Pero bueno, que tampoco es... De su intención que F4 F5 pero no sé si yo estoy alfil E6 que quiere hacer estoy aquí por ejemplo igual que mira, mira, igual que su idea espera alguna idea tiene jugar F5 alfil F5 y H5 pero para eso tiene que contar con el error del negro porque el negro entiendo que puede puede venir con el alfil H5 ya, ¿no? o sea, yo aquí puedo hacer alfil C4 y alfile 2 por ejemplo C4 bueno, alfil C6 igual que G5 alfile 2 voy por aquí ah, vale, vale, es verdad que me estoy dejando ese peón cierto, cierto, cierto ah, no, pero mira tengo una línea muy curiosa sí, 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 tiene algunas ideas mira, tiene ahí queremos mucho pero bueno no, pero tengo una idea que llevar el no, tampoco iba a llevar el alfil H3 pero claro entonces no puedo defender F7 bueno, mira, por lo menos lo está intentando ¿no? lo está intentando ¿no? ¿cuál es la mejor defensa contra estos planes? bueno, déjame pensar ahora cómo podemos ver los problemas hay que ver la defensa ¿no? a ver no sé, otro tema ocurre jugar también F6 como la idea que en principio si atacas y estar aquí si comes por la F6 entonces comes estas tablas por la tema que esta casilla entonces yo voy por aquí y tú en final puedes solo hacer un peón avanzado esto cambiamos y entonces esto también claro que además esa es otra cuestión el peón de A corona en casilla blanca así que es importante saber que el final de peón de torre y alfil contra rey si el alfil es de diferente casilla a la casilla de coronación son también tablas porque no se puede sacar al rey bueno estamos aquí casi 2000 personas viendo la partida donde bueno por lo menos está intentando lo Magnus Carlsen o hace como que lo intenta fijaros que hace un momento decía ah pues creéis que están haciendo jugadas por jugar pues mira por lo menos ha ideado algo ha planteado algún problema en el tablero Magnus Carlsen por lo menos hemos visto Rodrigo dice maestro Panamarevo aún no acepto mi solicitud de amistad en chess.com perdón pero no lo vi igual que no sé que yo normalmente tengo muchas solicitudes pero si alguien primero escribe mi mensaje que estoy viendo desde Twitch entonces por eso puedo saber que como todos tenéis nombres diferentes igual que en Twitch y aquí un poco difícil controlar no sé bueno pues no te están dando facilidades para hacer tu stream yo quiero recordar a toda la audiencia que tenemos casi dos mil espectadores viendo este final de alfiles de distinto color que es un buen momento para haceros seguidores del canal y que os llegue una notificación cada vez que iniciamos una de nuestras retransmisiones o uno de nuestros shows porque muchos llegáis aquí desde la portada de Twitch porque es el campeonato del mundo de ajedrez pero hay que decir que en este canal semanalmente tenemos diferentes espectáculos donde jugamos contra los espectadores donde resolvemos ejercicios de táctica donde estudiamos aperturas donde analizamos partidas es decir que en chess.com y en su canal oficial que es este twitch.tv barra chess.com es todas las semanas tenemos diversión con el ajedrez el canal donde se aprende ajedrez donde se divierte con el ajedrez y no es solo el campeonato del mundo por cierto que también podéis haceros si sois de Amazon Prime podéis haceros suscriptores del canal de manera sencilla rápida y gratuita es una buena manera de apoyar nuestro proyecto de chess.com en español ¿qué están intentando ahora? ¿qué quiere? bueno la idea es como digo intentar jugar F4 y luego F5 si yo por ejemplo alfil E6 jugar F5 alfil F5 H5 entonces no puedes comer y tengo peón avanzado pero yo creo que pero creo que tampoco es obligatorio jugar alfil E6 puedes seguir jugando aquí y en el momento que juegas F5 vas a tener alfil B1 y ahora no quieres comer pero tampoco blancas tienen alguna jugada si comes entonces yo como y otra vez tablas hay que evitar que haces otro peón avanzado si rey G5 tampoco obligas me comer puedo jugar esto si comes como con peón no hay peón avanzado si juegas F5 entonces alfil defiende desde aquí como rey está perfecto controlando esto y alfil defiende estos peones también de esta manera de hacer tablas como rey distintos colores muchas veces dos peones extras no es suficiente incluso hay algunas posiciones curiosas donde 3 y 4 peones no son suficientes pero bueno esos son excepciones pero bueno F4 ya está jugado tal y como estamos comentando toda la esperanza toda la esperanza de las blancas crear un peón pasado en el flanco de rey quedarse con el peón H lo que podría proporcionarle la victoria pero ya vemos como todo está perfectamente calculado también mira reyes 7 para hacer ese F5 no no sé tampoco a ver juego alfil B3 Fabiano está jugando rápido F5 no es obligatorio comer no puedo jugar alfil A2 alfil B2 no sé un problema si F6 bueno no creo que va rey alguno por aquí no sé estoy aquí que no hay progreso es una trampa no sé si aquí comes entonces tienes H5 pero esto bueno esto es un principio no tan complicado para ver rey F6 está hecho ah bueno está hecho ya todos jugados que parecía F5 alfil B1 el último el último está hecho ya van a cambiar más peones ahora solo no hay que comer por la F5 pondré F6 sí ahora hay que mantenerse aquí bueno el alfil está ya en C2 de hecho y el alfil de las blancas en F2 pero bueno aquí no hay como tengo tantos casillas aquí en principio no hay ningún problema y si captura esto entonces aquí otra vez no hay peón avanzado y si capturas por la G6 entonces captura con peón esto peón no va o sea ah espera y si es H5 entonces también comemos y comemos esto por eso es importante con su propio alfil no solo defender sus propios peones también atacar los peones si es tan alegrado bueno pues este ha sido probablemente el último cartucho se acaba de firmar el empate ya es oficial después de después de la jugada alfil C2 se ha firmado el empate amigos así que bueno al final ha quemado ha quemado su último cartucho como estaba comentando ya era el último intento el último intento que se podía hacer en la posición y Ruslan un poco un poco decepcionante creo para algunos espectadores que se quejaban de ese finalito al que se ha llegado muy rápido de alfiles de distinto color pero yo no sé si tú piensas como yo que realmente el lunes vamos a ver una partida mucho más emocionante espero que sí no sé si no entonces no sé a quién voy a apoyar no quiero quejar los dos si desde luego si no es emocionante la partida del lunes serán emocionantes los desempates del miércoles pero apostamos a que este lunes Fabiano Caruana tiene que poner toda la carne en el asador en la última de las 12 partidas programadas sigue el empate todas las partidas han acabado en tabla algo que no ha ocurrido nunca en un campeonato del mundo que todas las partidas acaben en tablas podría ocurrir podría ser otro récord más que sumar relacionado con las tablas otro récord más que sumar a este campeonato el récord de que un campeonato del mundo donde todas las partidas clásicas acaban en tablas y hay que ir a los desempates de partidas es un poco anti-récord puede decirnos bueno pero mira es muy probable que ocurra todo dependerá de lo que pase este lunes nosotros estaremos aquí para contároslo oye Ruslan vas a hacer un directo al final en tu canal o no bueno esto espero que como estoy compartiendo la cámara web aquí para como termino tengo todavía una horita y hacemos algo ¿quieres venir jugar partidas contra mí un poquito Luis tienes otras cosas grabar vídeo primero igual tengo que grabar el vídeo y ya luego depende de la familia también pero probablemente lo veo muy probable si estoy en directo siempre sabes dónde mandar mensaje tú vas a hacer ahora la táctica ¿no? voy a intentar romper récord de pues yo empieza ya y te mando a la audiencia para allá bueno entonces ¿qué? apagamos mi webcam y voy nos despedimos de Ruslan nos despedimos de Ruslan y yo voy a estar unos minutos explicando a los que acabáis de llegar qué es lo que ha ocurrido en la partida así que Ruslan un abrazo nos vemos el lunes vale bueno igual que nos vemos pronto depende como el día pero vamos a empezar a prolongar un poco la fiesta con otros bueno buen fin de semana a todos y ahora empiezo el stream para ti también para ti también Ruslan bueno pues vamos a ver para todo el mundo la partida de nuevo que hay muchos que acabáis de llegar qué es lo que ha ocurrido bueno pues ya lo decía que ha sido un poco decepcionante para muchos esta defensa Petrov en donde bueno la variante caballo C3 en realidad si es una línea bastante agresiva donde se llegan a posiciones de enroques opuestos de hecho se ha llegado a posiciones de enroques opuestos como suele ocurrir en esta línea con dama d2 caballo d7 en roque largo y caballo f6 ha sido ya una pequeña sorpresa se ha jugado con más frecuencia tanto caballo e5 como caballo c5 pero caballo f6 ha sido la elección de las negras y después de alfil d3 c5 el negro planea pues venir por el flanco de dama atacar al enroque de las blancas con alfil e6 dama a5 bueno jugar contra contra ese contra ese rey de las blancas pero después de torre 1 alfil e6 rey b1 y dama a5 cuál ha sido bueno le iba a decir el problema pero en fin el problema para para fabiano más bien que a lo mejor esperaba jugar a ganar aquí ha sido que después de c4 se cambian dama y ya sin dama en el tablero magnus kalsen es el que el que está digamos más más en su salsa como le gustan a él estos medios juegos sin dama en realidad el negro no tiene ningún problema especial en esta posición las blancas amenazan caballos g5 se ha jugado torre 8 en alguna partida pero el h6 también es una manera bastante directa de impedirlo caballos h4 buscando casillas como f5 o g6 bueno es el intento del blanco pero después de torre 8 caballos g6 y caballos g4 se han empezado a cambiar piezas ahora está la amenaza sobre f2 y el blanco ha defendido con torre 2 y el negro va a cambiar el caballo por el alfil aquí de manera inevitable porque si el alfil se va a caer el peón de f4 tiene que bueno tiene que hacer algo hace alfil f4 y se producen estos cambios ya vemos la presencia de los alfiles de distinto color y como ya estaréis imaginando los que no habéis visto la partida bueno pues se ha cambiado una torre y al final se ha se ha cambiado la otra torre y este es el final y este es el final que estamos comentando donde bueno la presencia de alfiles de distinto color hace que el resultado sea prácticamente de manera inevitable de empate lo demás lo habréis visto o no pero incluso el negro se ha permitido el lujo de perder un peón y con un peón de menos incluso el empate es seguro el empate es seguro el blanco puede hacerse un peón pasado pero ese peón pasado nunca va a avanzar porque hay un rey en c6 que lo impide y el rey está en una casilla blanca el blanco no puede darle jaques porque su alfil va por casillas negras la base de sus peones lo defiende este alfil si fuera necesario el alfil también podría defender el otro peón y ya está no hay mucho más tal vez ha sido interesante ver el último intento que ha hecho el blanco con este g4 y esto decíamos que era el último cartucho venir aquí e intentar crear un peón pasado avanzar los dos peones y y jugar f5 claro aquí está la clave si el negro captura lógicamente el blanco va a tener un peón pasado entonces no quiere que de hecho el blanco si se produjera el cambio bloquearía con el alfil y ahora ya inevitablemente haría una dama eso eso no se ha producido disculpad un momento que que volvamos a la posición eso no se ha producido la mejor defensa la había propuesto Ruslan parece que Fabiano Caruana estaba escuchando porque ha hecho exactamente lo mismo y es que cuando el peón llega a f5 el alfil viene a atacar y se acaba si peón por peón por o si bueno si se está quieto pues me estoy quieto y los dos se han estado quietos y se ha firmado el empate eso es lo que ha ocurrido eso es lo que ha ocurrido en en esta partida ¿no? una partida que bueno que espero que que hayáis disfrutado y el y nos queda una partida más nos queda una partida más que se jugará el lunes pero el ajedrez no acaba todavía porque tenemos a ver si ha empezado Ruslan ya si ya ha empezado tenemos a Ruslan ya haciendo ejercicios de táctica así que yo me voy a despedir de todos vosotros y os invito a que veáis la retransmisión os invito a que veáis la retransmisión de de Ruslan Polomariov que ya no está aquí porque ya está en su canal así que os voy a mandar os voy a mandar a su canal ahora mismo quedaros ahí que llega Polomariov haciendo táctica batiendo todos los récords y luego vamos a ver si jugamos una partida y todo gracias nos vemos en lunes gracias